Bueno, algo concreto respecto... Hay una clase bonus el viernes que viene, ¿sí? Hay una clase, no sé cómo la llaman acá, bonus track, no sé, una cosa así, con esta terminología así. Una clase más, para decirlo en criollo, digamos. Una clase más que, yo no sé, Ricardo arregló con ustedes que entregaran algún tipo de material o de trabajo, o exposiciones orales, algo de eso, porque yo hace dos clases que no vengo, no sé. La última, claro, la próxima, el próximo viernes. No dijo nada más. No dijo nada, o sea, bueno, está bien. Él manda, sí. No, no sé, me dijo que él había comentado algo, pero a veces se ve que se entienden mal las cosas. No fue algo como que si a alguien le interesaba para algo, no fue muy... Muy taxativo en... Claro que es lo que pasa si a alguien le interesa, si viene, tiene algún pueblo o no, o digamos si a alguien le interesa preparar algo, digo, si también tiene... Fenómeno. No puede hacer nada, no puede hacer nada, no puede hacer nada, no puede hacer nada. Claro. Fundamentalmente con algunas frases geniales. ¿Eso dijo? Claro, porque en realidad habían sugerido eso, la gente que organiza la universidad que haya alguna forma de evaluación a piacheres de los docentes, digo, en ese sentido. Pero bueno, la idea es que es casi la última clase, entonces... Sería el 11. Sería el 11, exactamente, claro. El viernes que viene, sí. Es casi la última clase y hablando un poco con Ricardo, mucho más ameno es esto, ¿no? Que el otro, ¿no? Tan monumental el otro, está bueno. La próxima en la vereda. La próxima en la vereda, claro, enfrente. Con las luminarias del monumento. No, entonces, hablando con Ricardo me dijo, bueno, estaría bien un poco cerrar con... con... con Michel Foucault, que en realidad es en parte del que acuña el concepto de biopoder. Y lo más complicado fue pensar cómo hacer una clase o una charla y explicar Michel Foucault en un par de horas, ¿no? O sea, lo cual es imposible, pero... La biografía que ustedes tienen ahí para leer, el primer capítulo de Vigilar y Castigar, el primer capítulo de Historia de la locura, son bastante informativos. Respecto de la epistémica y de la forma de trabajar que tiene Foucault, es recomendable alguno que otro capítulo, especialmente de Historia de la sexualidad, especialmente el tomo 2, donde explica el método, el tema del poder, el vínculo con el saber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que una clase explicativa de la trayectoria de Michel Foucault, intelectual de Foucault, pensaba... O sea, poner en parte en discusión algo que en general no se le discute bastante, que es su concepción de la filosofía política. Y entonces pensé en un concepto que me parecía que podía ser comprensible por cualquiera de nosotros. Y se me ocurrió un concepto que se ha entronizado, por lo menos en las últimas 3 o 4 décadas en el mundo, y la Argentina también lo ha padecido. Y se ha entronizado de tal manera que también ha llegado a naturalizarse, que es el concepto de flexibilización. No se asusten, no va a ser una clase de economía, pero me parece que a través de cierto modelo de flexibilización puede pensarse cierta nueva física social. Me parece que a Foucault no se le escaparía esto hoy por hoy, si tuviera que pensar. Y digamos, la flexibilización es un proceso, no es algo que se da de manera instantánea. Muchos procesos políticos en general en el mundo promovieron a nivel económico antes de flexibilizar, y tal vez ustedes también tengan noción de eso, el garantismo, mantener el garantismo de los derechos individuales. a cambio de la ausencia de ciertos derechos clásicos de los trabajadores. Después sí vino la flexibilización y arrasó con todo eso, y no sólo cuestionó el garantismo ese individual, sino que se aplicaron, otro término muy utilizado especialmente por los medios, se aplicaron claramente medidas de corte neoliberal, otra cosa que ustedes han escuchado también todo el tiempo. No vamos tampoco a explicar de qué se trata el neoliberalismo, pero podemos dar un par de nociones para ver el mundo en el que estamos parados, en parte. O sea, básicamente, una de las cuestiones claves de la flexibilización, como cualquiera de nosotros podría entender, es la supresión en la estabilidad del empleo. O sea, la década del 90 es una clara experiencia de eso, la introducción de cierta movilidad funcional y cierta movilidad geográfica, la supresión de las rigideces en cuanto a la autorización administrativa de los despidos colectivos. También la tendencia a contrarrestar en general la defensa sindical y a reducir básicamente el abanico salarial. Hay todo también una cuestión que tiene a ver con las horas extras, con el encarecimiento, etcétera, etcétera. Pero como no se trata, digamos, lo que yo quiero traer acá es un poco el canto de la flexibilidad para mostrar que dicho canto en realidad desborda los límites del mundo empresarial y del mundo económico para convertirse en una nueva filosofía social. Si tuviéramos que describir la época, el presente, diríamos que vivimos en una época de la información, en una época de la informatización y que las tecnologías se imponen especialmente para aquellos optimistas como el nuevo cuerno de la abundancia. Y a partir de la cual en general brotan esos también prototipos de la época que son los managers. Otra cosa que nos suena también bastante. Esos managers algunos los llaman, digamos, adosan al concepto de managers, el concepto de posmodernidad casi ligado. Managers posmodernos encargados de promover a categoría de norma nuevos rituales de interacción marcados fundamentalmente por lo que podría llamarse la tiranía del efímero, aquello que es solo para hoy. Y para, ya que mencionamos a Kant y hablamos de Kant en el transcurso de este curso, hay nuevos imperativos categóricos que también forman parte de las sociedades posindustriales. Uno de esos imperativos me parece centrales es el imperativo de la excelencia. Es otra cosa que se remarca también todo el tiempo en esta época. Y esto que me parece que Foucault hubiera trabajado, digamos, que tiene que ver con encontrar en ciertos nuevos ceremoniales, en las presentaciones y en las representaciones del yo, una especie de puerto de anclaje bastante seguro. En realidad lo que estamos hablando, y un poco como para cuestionar, porque cuando se le cuestiona a Foucault se le cuestiona la cuestión del sujeto, y muchos, algunos, hasta bestialmente, llegan a decir que es un pensador posmoderno. Bueno, porque claro, no se sabe muy bien qué es lo posmoderno, pero hablamos claramente, estoy hablando de un sujeto concreto, no un sujeto epistémico, sino un sujeto... ¿Cómo es hoy el sujeto, si tuviéramos que definirlo? Un sujeto solitario, un sujeto móvil, un sujeto flexible, un sujeto que lucha constantemente contra el estrés, un sujeto que aspira a las cimas del poder y de la gloria, y que necesariamente concentra su atención sobre constantes ajustes y reajustes corporales que deben, me parece, armonizarse con las más sofisticadas gimnásticas del alma, diríamos. Y frente a esta situación, este panorama breve que estoy empezando a anunciar, habría que pensar respecto del medio social resultante en el que nos encontramos, respecto a estos ajustes y reajustes psicológicos que se producen, evidentemente, como corresponde a toda sociedad mercantil, a toda sociedad de mercado, acontecen continuas fracturas, tanto individuales como sociales. Podríamos hablar también de que existe claramente, digamos, si esto se ha entronizado y hasta institucionalizado también, una cantidad de nuevos sujetos frágiles, de sujetos o de grupos humanos y colectivos que constituyen en gran medida la más clara manifestación de las fuertes tensiones que a la vez implica esta especie de régida y flexible lógica social imperante en estas sociedades postindustriales. Así hay ciertos criterios capitalistas que regulan en parte las relaciones internacionales y hacia el interior de los países las relaciones sociales. Y es necesario repetir década tras década, año tras año, digamos, el informe que hacen las Naciones Unidas respecto a la distancia de los países desarrollados y de los países del tercer mundo, que cada vez se agiganta más, esa pirámide que todos los años, en realidad, ciertas instituciones presentan y nos muestran las sociedades que hemos construido. La reduplicación, a su vez, hacia el interior de las propias naciones, o sea, la conformación de polos de excelencia, de polos antagónicos, que irían justamente en la gente que comparte la menor cantidad de la renta, que es la mayor cantidad de gente, las últimas estadísticas eran que el 20% de la renta, digamos, 80 del 20, 20, 80, digamos, ustedes deben estar enterados de esa situación, digamos, en polos antagónicos decía que van justamente de la marginación en esa base de la pirámide a la excelencia también, en referencia básicamente a lo que hablábamos, y que tiene que ver con esta causa absolutamente que desbasta con este afán de lucro, este afán de eficacia, este afán de competitividad. O sea, me parece que estos sujetos frágiles de estas sociedades del capitalismo avanzado ponen en evidencia el carácter jerárquico y autoritario de nuestros sistemas sociales. Esto es lo primero, básicamente, que habría que decir. Y que habría que tomar en cuenta ciertas cuestiones que Foucault empezó a plantear, que Deleuze siguió trabajando un poco más adelante, y que habría que seguir trabajando, porque en un punto en general el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierda, ha relegado su pensamiento, o sea, se ha convertido en otra cosa. Yo que vengo del campo de la sociología, me gustaría hablar un poco de eso también, y ver cómo la sociología ha sido otra cosa de lo que fue originariamente. Pero, digo, una de las características de este capitalismo postindustrial, me parece, y esto es central como para entenderlo, es el desplazamiento del viejo orden de la producción de mercancías a lo que podría llamarse la producción de signos. Lo que estoy diciendo, la imagen tiende a convertirse en un objeto privilegiado de la producción. La imagen tiende a convertirse en un objeto privilegiado de la producción. Y van a entender, digamos, la importancia que tienen hoy, básicamente, los diseñadores de imagen. La imagen de los trabajadores. No, no, la imagen de... La imagen del hombre, la importancia de la imagen de uno mismo, cómo presentarse frente a los demás, digamos. aquello que Bourdieu ya empezó a pensar hace un tiempo en la distinción, y que hoy se ha vuelto casi tan importante. Digo, estas figuras, las figuras, digamos, hay figuras a través de las cuales se puede entender esto, la figura del gestor, la figura del diseñador de imagen, digamos, como importante, básicamente en estas sociedades, que adquiere un gran protagonismo, ¿no? Y esto, que parece algo simpático, no lo es tal, porque, digamos, los managers de las empresas privadas han trasladado al orden público, a la vida política, el modelo general, gerencial de planificación de recursos y de resolución de conflictos. O sea, vivimos en la época de los gestores, eso es lo que estoy queriendo decir, ¿sí? En realidad, la política habría que volver a repensarla en ese sentido. Gran parte de los pensadores más interesantes del debate modernidad-postmodernidad discuten esta idea, ¿no? La Argentina ha estado absolutamente imbuida de esta idea, el periodismo ha creado esta idea en la Argentina. Lo único que se busca o lo que necesitamos es un político honesto, es una locura eso, ¿no? O sea, o la política de gestión y administración es otra cosa, hace un siglo y medio, eso es lo que intentamos hacer en este curso, ¿no? O sea, volver para atrás para ver que las cosas podrían haber sido diferentes, o por lo menos en otro momento se pensaban de manera diferente, ¿no? O sea, la política hace un siglo era revolucionaria, o no era política, hoy es gestión, es administración, y cualquier persona que uno encuentre por la calle lo que va a decir es que lo que busca es un político honesto, no importa si es, si tiene ideología, qué es lo que piensa, qué es lo que piensa hacer respecto del espacio público, alguien me ha mandado un mail hace poco y me comentaba algo de eso de manera muy interesante, digo, preocupada por este tipo, por la gestión del espacio, bueno, vivimos esto, esto es lo que quería en parte empezar diciendo, vivimos en la época de los gestores, y en ese sentido me parece que habría que repensar este tipo de cosas. Anticipado recién que es interesante en un punto detenerse a ver qué ocurre particularmente hoy con la filosofía social, o sea, la aparente neutralidad de estas propuestas tecnocráticas, de estos gestores, afectan a millones de ciudadanos, por eso hay que detenerse también a ver qué hace esta gente y a ver qué es lo que se puede pensar a partir de ahí. En este sentido, es necesario esto porque es necesario elaborar ciertas teorías que permitan describir lo que está sucediendo, el cómo y el por qué las instituciones sociales se han cristalizado en la forma que hoy existen, y sobre todo desmitificar la creencia mágica, decía eso recién, que era en parte la intención de este curso, de que las cosas es inevitable que sean como son, y en ese sentido se han naturalizado y se han hecho habitual, porque, digamos, esto en parte tendría que ser porque en un momento lo fueron los objetivos de la sociología crítica, yo que vengo de la sociología y que participo de institutos de investigación y que veo lo que hacen ciertos compañeros y etcétera, etcétera, digo, o sea, puedo perfectamente me parece dar cuenta de eso. Hubo un tiempo en que los estudiosos de la sociedad no tenían miedo de mancharse con las, digamos, con las pululentas infecciones del cuerpo social, y parece que hoy eso es un problema. En realidad uno podría hacer, y recuerdo un libro que leí en la carrera, hacer lo mismo que hizo el sociólogo ese Wright Mills en la década del 50. ¿Qué es lo que dijo él? Hay dos tipos, digamos, hoy hay dos tipos de modelos en la sociología americana, dijo él, le llamaban el lobo estepario de la sociología americana, ¿no? Hay dos tipos. Uno de los modelos es, existe la gran teoría, ¿no? La gran teoría, la ciencia universitaria pura e incontaminada, la metafísica social. Y por el otro lado, existen los sociólogos prácticos, ¿sí? Los defensores de cierto empirismo abstracto que cumplen la función como de vendedores a domicilio, ¿vieron? ¿Qué hacen? Diversifican las ofertas, estimulan las demandas del mercado, ¿no? ¿Y a partir de qué? A partir de sondeos de opinión. ¿A las encuestadoras? Eso. ¿Están crentes tanto sociólogos? Algo que me parece terrible, es que una carrera termina en eso. Sí, mi madre soñaba que yo terminara así, digamos. Me decía, ¿de qué vas a trabajar? Yo la engañaba, le decía, voy a hacer encuestas. En ese momento trabajaba haciendo encuestas. Me iba tocando timbres porque había que... Paradójicamente esto es una profundización de la discriminación, ¿no? De la discriminación. Exactamente. Paradójicamente en el sentido de que hablamos de la democracia... Ah, bueno, sí. Una de las cosas interesantes que justamente traje para pensar hoy es esta idea. En general parece que Foucault fuera parte de estos sociólogos que no se ocuparon de eso. Y traje un texto especialmente para mostrar esto en parte que vos decís, digamos, este carácter autoritario que tienen las democracias occidentales. Porque me parece que el gran aporte de la filosofía política es esto que vos estás diciendo justamente, ¿no? Pero vamos a llegar ahí. Vamos a... Sí, sí, totalmente. Lo que digo, a partir de, decía, de sondeos de opinión, a partir de medidas de comportamiento, de actitudes, de cuestionarios, de cifras, de modelos de consumo, de investigación acerca de modos de consumo, de actos de consumo, de aceptación o no de tal producto, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿qué es lo que está pasando? Decía Milza en ese momento del crecimiento exponencial de las encuestas, y esto lo vivimos hoy todavía, amenaza con convertirse en la mano contabilizadora de las multinacionales, por un lado. Pero para decirlo también en términos concretos, y algo que en este país sabemos bastante, que al presidente, a los presidentes les preocupa mucho, en el brazo armado en tiempos de paz de los órganos de gobierno también son las encuestas. Los políticos vienen obsesionados por eso, para saber cuánto miden, a ver a quién mandar, ahora lo mandan a Bielza para acá, a ver si acá, porque allá les fue mal, y ese tipo de cosas, hacen encuestas. Más allá de esta cuestión y esta cita a Mills, digamos, la física social nació en el interior de las sociedades justamente post-revolucionarias para mostrar la otra cara de la economía política. Hay un famoso sociólogo otro, para no citar a tantos, otro es suficiente, que decía, al lado del cuadro de la riqueza de las naciones hay que poner el cuadro de las miserias de las naciones, como que esa era la miseria, esa era básicamente la misión de la sociología. ¿Cómo se llama? Buret se llama, pero Buret, B, larga U-R-E-T. Es más importante por esa frase que me parece que por otra cosa, pero siempre me encantó esa frase, esa idea, como, digamos, frente a la idea de la riqueza de las naciones, claro, como idea sintética. Digo, los economistas sociales hicieron de la cuestión social el objetivo de su nueva ciencia, ¿no? Y la sociología naciente pretendía básicamente dar cuenta de las fricciones generadas por los diferentes grupos sociales que la economía capitalista producía hacia el interior de las sociedades y muchas veces promulgando cierta intervención del Estado, ¿no? En ese sentido. Pero lo importante y estamos haciendo referencia al presente, estas tensiones siguen presente hoy, tal vez más presentes que nunca, ¿no? Y el problema, y por eso traer a colación a Foucault y un seminario como este que lleva el nombre de barbarie, pero también de biopoder, digamos, el problema es que desde la memoria del pauperismo de Tocqueville a los análisis de Marx acerca de la explotación económica, las cosas han cambiado profundamente, ¿no? Eso en realidad en parte también es lo que vengo a decir acá y lo que me parece que Foucault da cuenta. Las cosas han cambiado, en serio, han cambiado mucho, ¿no? O sea, y ha cambiado también la función de la sociología, por eso traigo también a colación que la sociología, las ciencias sociales en general nacieron para tomar, levantar acta notarial del fracaso del liberalismo puro, que después otros sociólogos como Durgen, como Mangen, propusieron, como decía recién, la intervención del Estado para, eso, bueno, del welfare state, digamos, esa idea, esa aplicación en Europa también, después de la segunda guerra, digamos, eso está bien, pero en la actualidad nos encontramos en una situación de crisis económica a escala mundial y también una crisis social profunda que obliga básicamente a repensar una vez más las bases económicas y políticas de nuestra organización social. Y a ver, es difícil hablar de todo el panorama de pensamiento que hay detrás de esta situación que acabamos de describir. Digamos, los más irresponsables, esos, dentro del pensamiento de la posmodernidad hay tanto, digamos, pensamiento diverso que es difícil aglutinar o no hacer algo, pero los más irresponsables al estilo Lipovetsky, ¿sí? ¿Lo conocen? Lleva masas, va a Buenos Aires, ahora da cursos para, de management, digamos, para empresarios en la rural, ¿eh? Al lado de los ganaderos, ¿eh? Y las vacas. ¿Es argentina? No, 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 francés. Digo, al modelo, para tener un imaginario, porque no es lo mismo Lyotard que Lipovetsky, que, bueno, digo, pero, ciertos apóstoles de la posmodernidad dicen que vivimos en el mejor mundo posible, ¿no? Que al fin el individuo puede gozar como nunca de la libertad, de una libertad sin trabas, al fin los individuos nosotros podemos intensificar nuestras sensaciones insisto con esta idea detrás de todo esto, o sea, hacer de nuestro yo una especie de objeto de trabajo artístico mediante el desarrollo permanente de las potencialidades del cuerpo y ciertos viajes siderales por esas zonas intergalácticas del alma, ¿no? O sea, pero bueno, más allá de lo que dicen estos personajes, en realidad podríamos también agrupar como para sintetizar dos discursos que en ocasiones podrían amalgamarse también en un mismo acto de enunciación. Un discurso que podría agrupar lo que se llaman los nuevos modernizadores que perciben la crisis económica yo por lo menos escucho esto hace tanto tiempo, no hace 20 años por lo menos, yo qué sé, la crisis económica y social es como una especie de signo premonitorio de cambios cualitativos, ¿sí? Nos escuchan hace bastante que la Argentina está bien posicionada, se va a convertir en una ciudad de servicios que va a desaparecer la clase obrera, ¿eh? O sea, es interesante esta idea, ¿no? La desaparición de la clase obrera, la quiebra de la pojía industrial, la emergencia, como decía, de sociedades de servicios y todo esto por este imperio de las nuevas tecnologías, cada vez va a haber más socio, más disfrute cultural y esto empieza a ser expresado, dicen muchos de ellos, a través de esta especie de intercambios de comunicación a escala planetaria, ¿no? Es como... ¿Tenían dos cualidades de modernismo de la sociedad política? ¿Tenían una descripción? No, estoy diciendo, digo, o sea, yo por ejemplo, el primer libro de Rifkin, ese libro famoso sobre el fin del trabajo, lo leí con agrado, el segundo libro habla de esto, digo, para poner a alguien, digo, el modernismo es muy amplio, digo, Liotar es un tipo que vale la pena leer, por ejemplo, para mí, o sea, es un tipo crítico, sugerente, que me parece que retoma, como decíamos una vez, me parece la otra vez que vine, me parece a Benjamin en algunos sentidos y repiensa ciertas cuestiones de manera sugerente, digo, o sea, ahora vamos a hablar porque hay varias cosas, ¿no? O sea, el primer bodrillar es interesante, digamos, el que cambia, el que se pasa a la cuestión de la seducción, más allá de la crítica del fetichismo, del signo, digamos, la crítica de la economía del fetichismo, del signo, el primer bodrillar es interesante, el segundo no es muy interesante, digo, o sea, cada autor es como un mundo en ese sentido, si vos me decís, serían autoridades, autores postmodernos, no sé, me parecía como que podía en algún punto dar ciertas tendencias de ciertas cosas que están pasando sin nomenclar demasiado porque es un mundo ciertamente complejo, o sea, no es lo mismo ni Castoriadis que Jameson que Lyotard que Baudrillard que Lipovetsky ¿Qué es la característica del pasaje de la administración de servicios a Lucio o a Ecclesi de hablar de la reproducción de las relaciones de trabajo a través de comunicaciones y no la ámbrica? ¿Serían posibilidades? Bueno, son de esta época, ¿no? O sea, digamos, o sea, yo veo que es un discurso, yo por lo menos lo veo hace un tiempo largo que está, ¿no? O sea, se reactiva todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, digo, lo que antes, lo que Orwell soñaba como una desgracia, digamos, a futuro, hoy estos nuevos modernizadores lo sueñan como el primer bátimo, para decirlo en términos concretos, el primer bátimo, yo qué sé, no el bátimo, ahora bátimo habla de Dios, de la religión, la gente cambia, ¿no? O sea, no se sabe muy bien qué pensar, por eso es muy difícil, ¿no? O Fukuyama y el globo, todo. Sí, sí, Fukuyama es una especie de esos, digamos, de esos, un jefe de gabinete, esos management, digamos, claro, totalmente, ¿no? O sea, una especie de jefe de gabinete, pero, pero estos, digamos, estos sueños de lo que ni el propio socialismo, como una especie de socialismo del siglo XXI, ¿no? Estos planteos que existen, cuando los informes son esos de los que hablamos todo el tiempo, cada vez hay más distancia, se ha reduplicado, el último informe es que se ha reduplicado la distancia en muchos de los países, la Argentina lo vivió en el 2001, ¿no? Bueno, muchachos, ¿sí? O sea, la mitad de la población dejó de morfar de golpe, o sea, bueno, es eso, ¿no? O sea, Argentina se ha latinoamericanizado, ¿no? Yo tengo una pregunta, ya que usted lo mencionó, ¿por qué dice que esa obra de lo que dice es interhistoria? Yo no entiendo, ¿qué quiere decir cómo es interhistoria? Bueno, ¿cómo? Por la caída del socialismo, en ese sentido, lo planteaba, ¿no? Sí, en realidad, o sea, uno podría hacer una especie de exégesis de eso, del fin de la historia, más compleja que lo que él hace. Yo leí un solo capítulo de Fukuyama, en realidad, y fue suficiente, digamos, me acuerdo de una teoría del estado del final de sociología, con uno de los docentes, que me parece que va a dar una de las clases con Tarkus, el vicedirector de la Biblioteca Nacional, justamente leímos a Fukuyama en un momento, uno de los docentes, digo, cuando se habla del fin de la historia, se habla del fin de la historia, significa el fin de la historia, el fin del progreso, el fin de la racionalidad, el fin, ¿sí? Ese tipo de cosas, o sea, el fin de cierta época moderna, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Digamos que, en contraposición a eso, digamos, la aparición de esta especie de nueva subjetividad, es la importancia del yo, pero en un sentido diferente al sentido racional, el fin del progreso, la idea de la aparición de los medios de comunicación, la diversificación, digamos, la diversificación y la visión de mundos diferentes, o sea, el discurso moderno es un discurso único, ¿sí? Discurso racional, progresivo, que describió un modelo de hombre ideal, ¿no? Digamos, cuando se habla del fin de la historia, se habla en parte de cierto modelo racional, contrapuesto al ideal, porque el ideal básicamente histórico, racional, era un ideal básicamente europeo, ¿no? En un punto, viene por lo menos de ahí, ¿no? Y en parte tiene que ver con eso. Fukuyama hablaba de otras cosas más también, ¿no? De la imposición definitiva de la sociedad de mercado, de la libertad, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero no, sinceramente no vale mucho, creo que no vale mucho la pena, no sé, o sea, tampoco es un, digamos, es un personaje que tenga mucha importancia en el mundo intelectual, en el mundo de las ideas. Tal vez, sí, obviamente, bueno, Bush tiene importancia, así que, ¿por qué no lo va a tener Fukuyama, ¿no? O sea, ¿eh? Nada, no, mejor no habla. No, digamos, hay como todo, me parece una especie de modelo donde todo se va a socializar. Estos modernizadores hablan de una especie de socialización del consumo, de repartición del trabajo, de estilos de vida comunitarios, de un peso fuerte de la sociedad civil, ¿no? Hablan de un modelo... Sí, obviamente, claro, no, todo el tiempo está por llegar, la cosa es que se acerca, está detrás de esta puerta, pero no llega nunca. O sea, la idea es que está cerca, digamos, que en cualquier momento, ¿no? Digo, uno lo escucha este discurso de diferentes maneras, ¿no? El otro día... ¿No? Exactamente, claro, claro, totalmente, pero lo escucha hasta en las generaciones, más jóvenes, ¿no? Bueno, dentro de poco vamos a poner con el celular, manejar todo, vamos a tener acceso a todo, a la vida y todo, vamos a estar comunicados y todo va a ser mejor, ¿no? Y... Y... ...buena parte, lo diga. Sí, sí, claro, totalmente. Digo, hablo de ciertos modelos de sociedades utópicas, también en un punto, que no estaría mal, pero, digamos, construidos a través de, digamos, por arquitectos que tienen una especie de, ideal constructivista y que olvidan esto que decíamos antes, las diferencias cada vez mayores entre países ricos y pobres, y a su vez las diferencias cada vez mayores en los propios, digamos, evaden la marginación de los países desarrollados. Digo, hasta hace poco estaban quemando coches en Francia, ¿no? Es verdad que el panorama israelí-palestino nos hizo olvidar de eso, pero hasta hace poco, digamos, los barrios marginales francés estaban prendiendo fuego un montón de colectivos y, ¿no? ¿Quería decir algo? No, iba a decir que en esta imagen, en este tipo de discursos, sigue apareciendo una idea de progreso, de que hay algo que está progresando y que se presenta como a una, un ideal. Sí, 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 no, digamos, no en el sentido clásico kantiano, ¿no? O sea, no en el sentido clásico marxista tampoco. Digamos, gran parte del problema, y esto te puedo costar en este sentido, mira, gran parte de la importancia de Michel Foucault para las ciencias sociales, es que, digamos, Marx previa que era tan inmediata la sociedad comunista, ¿no? que, digamos, no pensó la consolidación del modelo democrático, digamos, y no hay una profunda teoría del Estado en Marx en ese sentido, y esa es la crítica de la Cepard y Anderson y muchos otros, y tienen razón en ese sentido, y me parece que Michel Foucault viene a contribuir a eso, en el sentido que había una especie de dirección unívoca de la historia y eso iba a llegar, digamos, yo cuando estoy diciendo, digo, cuando Marx dice esto se diferencia de las posiciones ciertamente del socialismo utópico, ¿no? esto se parece más como una especie de socialismo utópico, laissez-faire, no sé, digo, medio del siglo XXI, ¿no? esta especie, y un discurso que siempre parece ser inmediato y que no llega nunca, que se repite hace una cantidad de décadas y que no llega nunca, que las estadísticas lo que muestran es todo lo contrario, digo, o sea, que las diferencias son cada vez mayores, o sea, esto por un lado. entonces, tenemos, en este, quiero, para volver a sintetizar, en este primer bloque a estos optimistas, que me parece que es lo más interesante, porque esto también es diferente, ¿no? también estoy pensando respecto de lo que me decías vos, digo, pensar en una especie de futuro cercano que está detrás de esa puerta, es evitar pensar el presente también en un punto, eso es lo que me parece, y eso los modernos no lo harían, no lo hubieran hecho, ¿no? Pero esto no lo utiliza la caída socialismo real, o la reformación feminista del concepto de la sociedad, obvio, obvio, ¿no? ¿No hay un instrumento de alternativas diferentes que puedan contener la aspiración de la sociedad? Sí. No, no solamente suje en los últimos 20 años. Sí, sí, eh, digamos, la caída del socialismo es real, la preocupación por el socialismo sigue siendo una preocupación tan real como el socialismo estuviera vivo, ¿no? Voy a hablar también en parte de eso, ¿no? O sea, hay más enterradores del marxismo que, digamos, que masas furibundas tratando de llevar a cabo la revolución comunista, ¿no? O sea, es impresionante eso, ¿no? O sea, el marxismo sigue teniendo su peso respecto de cierto análisis. Sí, la caída del marxismo, obviamente, digamos, digamos, da lugar a este tipo de pensamiento, pero me parece que también, y lo que quería decir es justamente hablar de este, digamos, frente a estos que en un sentido me parece que renuncian, plantearlo de esa manera, y me parece que la modernidad en ese sentido no haría lo mismo, no renunciaría al análisis del presente, más allá de su visión prospectiva, de la visión de construir a futuro, de ese ideal, de ese punto de llegada, ¿no? O sea, los textos de los ilustrados pueden en parte dar cuenta de esto. Digamos, hay un segundo grupo que es, me parece que en un punto más conservador, pero más realista respecto del análisis de estos utopistas. Y, digamos, frente a ciertos proyectos de largo plazo, ciertos refritados pensadores o discursos de la socialdemocracia, intentan, yo no sé si, por lo menos en la sociología hay bastante de eso, ayornar la idea del estado de bienestar, ¿no? La repartición de la renta, ese ideal, con argumentos, me parece que son un poco falsarios muchas veces, ¿no? Diciendo que, olvidando, me parece en parte, el papel que juegan los democristianos y los conservadores, justamente en la creación del estado de bienestar, y a veces me parece, digamos, falseando la idea de que el welfare state fue una conquista de los trabajadores, ¿no? Quienes plantean en general este discurso proponen una estrategia defensiva, que en ocasiones se hacen compatibles con ciertas proclamas, me parece, neoliberales, y que en definitiva, me parece que en el fondo también lo que están pidiendo con urgencia, y por eso son más realistas, el mundo se parece más a eso, es cierta recuperación del excedente empresarial, ¿no? O sea que, recuperación del excedente empresarial, digamos, la Argentina en un sentido también puede dar testimonio de esto, ¿no? Desde la dictadura militar para acá, digamos, en varios sentidos. Bueno, pero digamos, esto es solo una especie de introducción, vamos, en este sentido me parece, a cuestionar el presente, no a través de un estudio minucioso de la cuestión económica, ni de las causas de las crisis, sino a partir de determinadas, ¿qué es lo que le interesaría a Foucault o no? De determinadas formas de desviación social. O sea, la pregunta que me parece que va a estar rondeando todo el tiempo la charla de hoy es justamente, ¿cuáles son las líneas fundamentales por las que circulan en la actualidad las políticas de control social? Esa sería, me parece, la pregunta de hoy. Y en ese sentido, a diferencia de positivistas, a diferencia de idealistas, que parten del primado del sujeto y de la subjetividad a la hora de dar cuenta de las relaciones sociales, prefiero mostrar, me parece, como haría Foucault, en qué sentido los sujetos son moldeados, ¿no? Son encorsetados, en qué sentido son dirigidos por agentes sociales que trabajan en específicas condiciones institucionales heredadas de un pasado reciente. O sea, vamos a intentar echar luz sobre esas zonas oscuras, sobre esas zonas obturadas de la vida social a la que la sociología y el pensamiento social postmoderno, como quieran llamárselo, parece haber renunciado con esa especie de mundo de leones y de claroscuros, parece por lo menos haber renunciado. Y en este sentido me parece que lo primero que tendríamos que hacer y en parte para recuperar y para ver, es ver los modelos de la teoría crítica de la política, o sea, la crítica de la economía social, o sea, ver los paradigmas de la teoría política. Frente a eso, lo primero que querría decir es volver a asentar esta idea, digamos, a más de 200 años de la Revolución Francesa, los ideales de igualdad, fraternidad y libertad distan de haberse realizado en nuestras sociedades del capitalismo avanzado. Sin duda, ese proyecto utópico que en los dos últimos siglos ha catalizado en parte las luchas más generosas y los interrogantes intelectuales más lúcidos, no ha logrado la instauración de una libertad, de una democracia real. La actual ideología triunfante, muchos justamente de los críticos trabajan sobre esta idea, o sea, ver qué sociedad hemos construido a partir de qué valores hemos construido, o sea, y los valores son contrarios a esos ideales que se pensaron hace más de 200 años, insolidaridad, individualismo, competitividad, flexibilización, o sea, los valores son claramente contrarios. La escena es una escena ciertamente de crisis, de lo que pareció alternativo dentro del propio desarrollo del capitalismo y del movimiento comunista, el movimiento comunista internacional está recontra de crisis, no sabemos si Fidel se murió, y China, y los exponentes del comunismo internacional está obviamente en crisis ligado al desprestigio de cierto socialimperialismo, a la violencia imperante en sistemas que se destacan básicamente por la ausencia de libertades y la burocratización en coexistencia con el monopolio del poder. El Estado de bienestar, como decíamos antes y mencionábamos, obviamente entró en crisis y parece no poder volver a instaurarse. La crisis fiscal del Estado, esta idea de una especie de repartición, restribución más equitativa de las rentas, digamos, eso también arrastró a la socialdemocracia en el campo europeo y democrático de esa mayor ecuanimidad en la cuestión de la renta. Y la verdad es que si uno mira con cierta objetividad tendría que darle cierto lugar a los planteamientos por ejemplo que Chomsky hizo. La más importante revulsiva revolución del siglo XX en un punto de esas últimas tres o cuatro décadas es la revolución conservadora de Reagan. Esa es la verdad. Y Chomsky la sintetiza bastante bien. Digamos, esa idea que sintetiza de los 80 podría todavía seguir aplicándose, transferir recursos de pobres a ricos, subvencionar a la industria de la alta tecnología a través de qué, dice Chomsky. En un momento dice del sistema militar, la guerra, ante crisis, la guerra reactiva también en el capitalismo. Y en su momento Chomsky decía la intervención, extender la intervención en los países del tercer mundo. bueno, sigue estando más o menos eso presente. De esa manera, digamos, frente a esa situación que planteamos recién respecto a cuáles eran los ideales, por lo menos del principio de la modernidad, habría que emprender en el marco de la teoría política urgentes estudios que nos ayuden a realizar un balance de esta crisis con el fin de poder encaminarnos a lo que podría ser una sociedad más justa, que obviamente no hemos logrado. Y en este sentido me parece que los estudios de Foucault ayudan a entender básicamente lo que está pasando, más allá de que también esos propios estudios se han reactualizado. Yo traje ahí un texto de Deleuze respecto a las sociedades de control, o sea, para continuar el análisis de las sociedades disciplinarias. Postcriptum sobre las sociedades de control como una especie de modelo de seguir pensando de cómo Deleuze continúa el análisis del poder en cuestiones que son todavía que se hacen cada vez más útiles. Pero decía recién, digamos, hay que repensar ciertos paradigmas de la teoría política y podríamos en ese sentido analizar los modelos de la teoría política que han coexistido luego de la Segunda Guerra Mundial con lo que podría llamarse cierta cultura de izquierdas y que nos servirán un poco para situar cierta filosofía política de Michel Foucault. El primer análisis, el primer paradigma de la teoría política que tenemos que hacer obviamente es el marxismo. El marxismo es como una especie de pleonasmo de la cultura de izquierda. Es eso. El enorme, en parte, esfuerzo de Marx inspiró obviamente la lucha de obreros y de intelectuales para, digamos, si hacen a la memoria colectiva en general respecto de los pueblos por conseguir formas más justas, más humanas, más convivenciales. Pero el propio marxismo, tal vez no Marx, pero el propio marxismo es un problema. La hermenéutica marxista es tan disímil como que hay un marxismo libertario y aquellos defensores del marxismo estalinista. O sea, en ese abanico hay una amplitud de registros realmente infinitos. Decía antes, respecto a algunas cosas que ustedes decían, abundan en la actualidad enterradores del marxismo más allá de que hace rato que ha dejado de ser una ideología de masas, de muchedumbres. Hay un texto muy interesante para leer un poco sobre esto que justamente es un texto de Perry Anderson que se llama Consideraciones sobre el marxismo occidental. Un texto que editó siglo XXI en la Argentina a fines de décadas del 70, 79 exactamente. Consideraciones sobre el marxismo occidental que dice que la muerte de Gransky por el fascismo. El exilio de Korsch y de Lukács en Estados Unidos y en la Unión Soviética respectivamente indican el fin del imperio del marxismo occidental como arraigo todavía en el mundo de masas. Digamos, esto marca el fin de la cuestión masiva ¿qué tal? Del análisis de la cuestión marxista. Miren lo que dice, tengo una cita acá del texto de Anderson dice desde entonces el marxismo iba a hablar su propio lenguaje críptico a una distancia cada vez mayor de la clase a cuyos destinos trataba finalmente de servir o de articular. El marxismo occidental desde entonces iba a hablar su propio lenguaje críptico a una distancia cada vez mayor de la clase a cuyos destinos trataba finalmente de servir o articular. Lo que Perry Anderson no estudia suficientemente son el porqué de esta crisis del marxismo. Sin embargo desliza una explicación que es bastante sugerente y en ese sentido uno lo podría conectar con los análisis que después Poukow viene a hacer. Ni Marx ni Lenin realizaron un análisis crítico de la naturaleza y de los mecanismos de la democracia representativa como forma madura del poder burgués. Lo que decíamos un poco antes lo que decía respecto de ese proceso digo o sea eso estaba iba a llegar digamos era un proceso la cuestión judía para citar un texto concreto donde Marx dice bueno es necesario necesario el estado liberal el estado burgués el propio manifiesto comunista en un momento da por hecho digamos la necesidad pero no analiza eso digamos el poder la representación como forma madura digamos como desarrollo mucho más profundo podríamos decir que justamente me parece que de ahí la relevancia teórica de la propia obra de Foucault porque Foucault viene a intervenir en eso que me parece que el marxismo que ni Lenin ni Marx como dice Anderson trabajaron tan intensamente el único que lo percibe un poco pero lastia se muere antes es justamente Gramsci Gramsci en 1919 escribió un artículo en un diario que se llama Le Ordine Nuovo en el que decía lo siguiente miren traje la cita los socialistas han aceptado con demasiada frecuencia decía Gramsci la realidad histórica producida por la iniciativa capitalista han caído en el error psicológico de los economistas liberales creer en la perpetuación de las instituciones del estado democrático en su perfección fundamental para ello la forma de las instituciones democráticas puede ser corregida retocada allí y acá pero en cuanto al fondo ha de ser respetada digamos algunos socialistas han ayonado y han creído que la democracia podía llevar en definitiva a una sociedad más justa Gramsci dice digamos o sea estos socialistas lo dice más adelante en el artículo se dejaron absorber por la realidad después están los otros que son también los cual critica dedica una cantidad de párrafos a criticar a los que él llama los marxistas de manual pero fue uno de los pocos teóricos revolucionarios el propio Gramsci que intentó dar un poco cuenta de las complejas formas de dominación imperantes en las sociedades industriales pero se murió en el 37 sin poder ver el desarrollo del estado de bienestar en las sociedades europeas después de la después de la segunda guerra mundial entonces bueno si no no sé cuáles son esos discursos de Fidel que es lo que dice claro porque digamos en este planteo de que la democracia representativa en realidad sigue conservando una cuestión en donde la libertad es falsa digamos el otro día bueno el congreso de Cosa Mar del Plata habló un tiempo de eso también por la teorización sí, sí, sí claro, claro sí, totalmente pero bueno en el en el propio marxismo la ausencia de una teoría del estado el papel en parte desempeñado por cierta metáfora topológica que hace reposar en la economía todo tipo de análisis como si eso fuera básicamente central o sea explicar a partir de la cuestión productiva ciertos procesos sociales y políticos que son ciertamente un poco más complejos el férreo y esterilizante estuche estalinista como para leer básicamente el marxismo la propia pobreza de las teorías políticas burguesas en fin en general la imposibilidad de explicar con todo con cierto bagaje del siglo XIX un marco político surgido tras la derrota del fascismo el aumento del consumo a partir de la década del 60 el relanzamiento de la producción y del consumo de masas obviamente fueron convirtiendo al marxismo en un sistema teórico que si bien puso las bases para desentrañar la explotación en el capitalismo me parece que fue en un punto incapaz bueno todo no se le puede pedir tampoco incapaz de desentrañar las nuevas relaciones de poder ¿tú mencionaste a dos renovadores que básicamente digamos fueron parte de la tragedia una Granthin asesinado por el fascismo otro Real Renovador de Lucas asesinado por el extremismo o exiliado por la gente sí, sí, sí totalmente entonces la tragedia está ubicada digamos en dos aspectos por el Lucas uno de los más grandes renovadores de la teoría que tuvo que irse por una prueba de participación en el gobierno de Nari en el 2016 y se le expuso todo a su mujer de la directora no era estado preso pero sí, yo no estoy hablando de cierta la tragedia va por ambos lados cuando decís que va por ambos lados ¿qué es lo que querés decir? ¿por un lado Gramsci? sí sí, sí, sí sí sí, sí sí, claro ¿qué es el tema? sí, sí yo no es raro no habla del discurso de las cosas es decir la expresión práctica sí, sí acabo de en parte antes cuando hablaba de la crisis el marxismo hablaba de eso indirectamente está hablando básicamente de eso sí, sí ¿pero la síntesis cuál sería la sociedad gracias? no bueno la síntesis la síntesis de qué de este De estos desarrollos históricos, digamos, como enfrentamiento a la revolución del marxismo y como enfrentamiento a la democracia. No, en la síntesis son varias cosas. A nivel de filosofía política vos decís, no, no, es mucho más, ahora vamos a ver, la democracia es solo un aspecto, me parece, y que no es tan sugerente para la teoría política. Toda la influencia, ahora vamos a hablar, ¿no? De Weber y los neomaquiavélicos, toda la cuestión de la importancia del signo en la década del 60, un poco lo que hablamos un par de charlas antes. Bueno, hay un montón de paradigmas de la teoría política, digamos. Me parece que Foucault se enfrenta a gran parte de estos paradigmas e intenta completar esto. Yo lo que estoy mostrando es cuáles son ciertos paradigmas de ciertas culturas de izquierda, para ver qué ha pasado con esos paradigmas. Me parece que en ese sentido lo que estoy marcando es una especie de desarrollo trágico de ambos lados, como dice el hombre, obviamente, pero yo lo que quiero marcar es que el marxismo en ese sentido no es suficiente, digamos. Tal vez puede explicar la explotación económica, pero es insuficiente para explicar ciertas nuevas relaciones de poder, eso es lo que estoy diciendo. No se puede interpretar todo eso con el marxismo. O sea, uno puede leer a Marx y seguir conmoviéndose, pero es insuficiente, me parece, para explicar ciertas cuestiones que son más complejas. Y me parece que en parte Foucault lee esto, entiende esto, y justamente va hacia otro lado, digamos. Va hacia los bajos fondos, hacia esas cuestiones que han sido, en general, no analizadas por la filosofía política. O sea, el manicomio, la cárcel, esas supuestamente instituciones, o sea, lo que está más cerca, me gusta esa idea, es como la carta robada de Foucault, lo que está más cerca y nadie ve, y se ha perdido. Todo el mundo ha estado hablando, y es importante eso, pero sin embargo, lo más cercano parece haberse perdido, los bajos fondos, porque no representa nada a nivel estético, histórico, social en general, eso no se ha analizado. Y repensar en ese sentido también la propia modernidad, la propia cuestión moderna. ¿Mario, desde el máximo, quizás antes que Foucault, Althusser, no habría ganado un poco sobre esos mecanismos de la filosofía? Totalmente. ¿La mayoría de la filosofía de los proyectos, la filosofía de los proyectos, la filosofía de los proyectos... Sí, absolutamente, claro. Sí, claro. Bueno, y Adorno también, sí, sí. Vamos a hablar de la escuela de Frankfurt también, claro. Ricardo habló un poco la vez pasada de eso, ¿no? O sea, terminó hablando básicamente de eso, me dijo él, ¿no? O sea, ahí... Claro, Althusser también, el estructuralismo... Es exclusivamente de Inseminable, no de Adorno. Fenómeno. No, pero obviamente, sí, sí, todo eso va a estar presente. Es difícil dedicarse a cada una de esas cuestiones, pero claro, obviamente, el estructuralismo de Althusser, en algún sentido, da cuenta, obviamente, de esto. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que cada uno va poniendo una pata. O sea, esto, lo que quiero mostrar, se va a entender, me parece, cuando termine de desarrollar, porque, digo, Weber viene a cumplir cierta función del cual el marxismo no puede dar cuenta, ¿no? Eso es claro, ¿no? Y cierto pensamiento progresista del siglo XX, Pareto, Mosca, ¿no? O sea, vienen justamente a tomar de Weber ciertas cuestiones y ahí aparecen los análisis maquiavélicos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Digo, me parece que quiero ir completando la escena, es como un puzzle esto, ¿no? O sea, y Althusser, digamos, Althusser, el estructuralismo, los movimientos contraculturales de los 60, toda la política del signo, Baudrillard, Barthes, o sea, la mitología de Barthes. Digo, todo esto, todo esto que estoy hablando está ahí, hay una especie de recorrido y aparecen, aparecerán un montón de luminarias y de personajes que ustedes puedan recordar y citar en el medio de todo esto, ¿no? Pero lo que estoy tratando es de hacer una especie de recorrido, de juntar ciertas piezas concretas para ver cierta importancia de la filosofía política que Foucault viene a cubrir, ¿no? Ahí hablaba de Max Weber. Me parece que el segundo paradigma político justamente es Weber. Hay un texto que hablamos siempre con Ricardo que me parece que sería como un texto casi obligatorio para cualquiera que le interese a las redes sociales para leer que es la conferencia de Weber, la política como vocación. Un texto realmente, una conferencia realmente impresionante, ¿no? En la cual él señala justamente que quienes hacen política aspiran en parte al poder como medio para la consecuencia de otros fines, para la consecuencia de ciertos fines idealistas o egoístas, o aspiran también al poder por el poder, ¿no? O sea, para gozar el sentimiento de prestigio que el poder puede conferirles. Y es interesante esta idea porque Weber viene a completar cierta cuestión que Marx no había terminado, o que el marxismo no había todavía trabajado. El poder político no se agota ni se subsume en el poder económico. En algún sentido Weber está diciendo esto cuando dice eso, ¿no? O sea, Weber analiza de esta perspectiva la cuestión de la profesionalización de la política, ¿no? Y la importancia de los partidos organizados en maquinarias electorales dotadas justamente de una lógica propia, que escapa a la lógica económica, ¿no? O sea, que va más allá de la lógica económica. Y me parece que justamente esta especificidad del campo político, la formación a su vez, como dicen, dirán después los maquiavélicos, de las élites gobernantes y el funcionamiento de ciertas corporaciones parlamentarias, lo que dará análisis a muchos herederos de Weber, decía antes, a los análisis de esos pensadores de principios del siglo XX, los que mencionaba recién, Mosca, Michels, Pareto, que en oposición justamente en principio a los trabajos marxistas, lo que intentan delinear es que, esta idea, ¿no? Que después terminó siendo como muy conspirativa, ¿no? Es que las oligarquías, las élites en rotación, parecen haberse confabulado para excluir a las masas ignorantes de las decisiones fundamentales de gobierno, ¿no? Los tiempos, en realidad, es lógico, los tiempos estaban bastante maduros para el surgimiento de los conductores de los pueblos y de ciertas vanguardias militarizadas. Hablamos de principios del siglo XX, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es bastante concreto esto. Ahora, el tema de la clase dirigente separada de las actividades ordinarias de la vida social fue retomada por ese libro clave ahí, es el libro realmente de Wright Mills, La Elite de Poder, ese libro que publicó Fondo de Cultura Económica, también en castellano, La Elite de Poder, que produjo un gran impacto entre los tratadistas políticos. Los señores de la guerra, decía Mills ahí, los altos jefes de las empresas, el directorio, la parte del directorio político, todos ellos, digamos, o sea, una especie de minoría poderosa, se reserva en las sociedades democráticas, y estaba hablando concretamente de la sociedad norteamericana, el monopolio de las grandes decisiones que afectan a millones de ciudadanos. Es fuerte, ¿no? O sea, decir básicamente eso. O sea, Wright Mills señalará que las jerarquías del Estado, de las grandes empresas y del Ejército, y acá lo traje para citarlo, poseen los medios de poder, dice en la página 13 de ese texto, tienen actualmente una importancia nunca antes igualada en la historia humana y en sus cimas que encuentran ahora los puestos de mando de la sociedad moderna. O sea, lo más importante es justamente esa cuestión. Después, justamente de ese desarrollo de Mills, saldrá lo que se llamará la escuela neomaquiavélica, que con una visión progresista, digamos, centrará el análisis del poder por fuera de las estrechas relaciones económicas, diciendo, digamos, somos progresistas, criticamos básicamente la visión economicista, y en consonancia con ciertos análisis beberianos del tema de la dominación y del tema de la producción, digamos, cuestionarán a las sociedades democráticas por no serlo, evidentemente, por querer ser algo que obviamente no son. Más adelante, en cierta herencia, hay un autor que se llama Horowitz, que viene de esta escuela, dirá que, digamos, tratar todo desde el punto de vista de las élites de poder, de las empresas, de ese único grupo que tiene el foco de decisiones en estas sociedades, es pensar una especie de teoría demasiado conspirativa. Y entonces habría que pasar a otro análisis. Ahí está la escuela de Frankfurt también, que salió acá, salió Adorno y sus muchachos. O sea, Benjamin, Marcuse, no se ha mencionado mucho. Ya conocen, obsesionados básicamente por esa cuestión barbárica que trae el nazismo, en un momento en el cual muchos creían que el socialismo estaba a las puertas, digamos, floreciendo como nunca, justamente, introducen en sus trabajos de filosofía política una nueva perspectiva que lo que va a hacer es intentar explicar con la ayuda de la psicología el irracionalismo de las masas. Bueno, todos son perseguidos, todos se escapan, todos se exilian, todos salen corriendo, algunos se suicidan, ahí está Benjamin, ¿no? O sea, y traje una cita de la dialéctica de la razón, que escriben Adorno y Jorge Eimer, dice, la misteriosa disposición que tienen las masas para dejarse fascinar por cualquier tipo de despotismo, su afinidad autodestructura con la paranoia racista, todo este absurdo, incomparable, revela la debilidad de la inteligencia teórica actual. O sea, lo que pensaban estos autores, Adorno y Jorge Eimer y otros, es la reconstrucción de un pensamiento crítico que ya no se justificara tanto por los imperativos de cierta pedagogía social, sino justamente como una especie de defensa de la dignidad humana, o sea, lo dicen, tengo otra cita de la crítica de la razón instrumental, es el libro que originariamente editó Sur, acá en la Argentina, antes que algunas titulares españolas, no lo tradujeran. El avance progresivo de los medios técnicos se ve acompañado por un proceso de deshumanización, dicen en el inicio de uno de esos textos Adorno y Jorge Eimer, la fe en la razón y en el progreso, la creencia en el progreso, obviamente a partir de ese momento han dejado de ser posibles. O sea, no se puede explicar, ni que era muy racional, ni que era muy loco Hitler, o sea, qué es lo que pasa con las masas que siguen básicamente a este tipo de personajes. Para explicar esto, obviamente, y lo dice en un momento Adorno, no alcanza con la teoría de la alienación. O sea, fenómenos como, por ejemplo, la propaganda, ¿cómo puede explicarse? El control de la información, la formación de la personalidad autoritaria, eso que trabaja también Marcuse en varios de sus textos, o sea, la socialización familiar, o sea, todo esto lleva a la necesidad justamente de construir una teoría que permita aclarar, y esto será importante también para el posterior desarrollo de la teoría fucoltiana, por qué los dominados acatan la autoridad y legitiman la dominación. Esta es la pregunta sugerente que se hacen ciertos, gran parte, digamos, de los pensadores de la escuela de Frankfurt. Los frankfurtianos me parece que optaron por aunar ese, especialmente Marcuse, esa especie de marxismo con la psicología dinámica de Freud, con el fin de añadir a la teoría de la cosificación una especie de teoría psicosociológica de la dominación, podríamos decir. Ahí está Marcuse, quien lleva mucho más lejos todo ese análisis freudo-marxista, decía, pero bueno. Por otro lado, también, otro de los paradigmas políticos que me interesaría marcar, y van a entender enseguida de qué estoy hablando, está la cuestión de la dialéctica negativa, la crítica, hablamos recién de los frankfurtianos, la crítica de la razón instrumental, y los trabajos de filosofía desarrollados en ciertos medios universitarios, con la voluntad de transformar las condiciones materiales, pero también las condiciones simbólicas de la existencia. Lo que estoy hablando, justamente, es de la honda repercusión que tienen estos trabajos en todos esos movimientos estudiantiles de la década del 60 y del 70. Ya se imaginarán, básicamente, de qué estoy hablando. La clase obrera, en tanto que sujeto revolucionario, se vio desbordada por ciertos movimientos, por cierta proliferación de ciertos grupos que se rebelaban contra muchas cosas, contra las guerras imperialistas, contra el consumo, contra los mandarines académicos, contra la manipulación de las masas, contra la tecnocracia, etcétera, etcétera. Surge esto de lo que estoy hablando, esta contracultura que rechazaba tanto la alienación social como la alienación psicológica. Desde la escuela hasta la familia, todo eran instituciones de sociabilización, que en un parte había que cuestionar y había que combatir. Y es interesante lo que se gestiona a partir de esto, porque la experiencia que en parte nos deja a la década del 60 y 70 es que en esta contracultura los individuos y los grupos van a empezar a prevalecer sobre las clases. Y este es un cambio sugerente y bastante significativo. ¿Qué se proclamó? Bueno, saben, ¿no? La imaginación al poder, ¿no? Como idea casi central. Y en ese sentido también cuando se proclamaba eso se abandonaba toda referencia a una especie de futura sociedad comunista. El problema que había que solucionar era aquí y ahora. Esto decían los representantes del mayo francés. ¿No? La crítica política, en parte, y ahora vamos a explicar un poco esto, se vio subordinada por cierta crítica de la economía libidinal, por cierta expresión justamente crítica de la economía libidinal. ¿Qué quiere decir esto? Los movimientos juveniles retomaron las viejas tradiciones libertarias, las viejas tradiciones anti-autoritarias, y descubrieron la fuerza de la espontaneidad. Acá pasó, falsamente, como todo ocurre acá en la Argentina, ¿no? Las asambleas, el momento de las asambleas francesas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan del momento de las asambleas? ¿Dónde están las asambleas ahora? ¿Dónde están las ollas? ¿Dónde están? Hubo una olla acá, hicieron una... Ayer me parece que hicieron una olla hoy, pero no... Bueno, la emoción colectiva de las asambleas que mueven a todos estos movimientos, en fin, todo el vértigo por aunar la destrucción de los convencionalismos sociales es con la libre expresión del deseo, ¿no? Porque esto es central, entender esta cuestión me parece que es central, justamente para entender todo este proceso de ciertos paradigmas políticos, ¿no? Las resistencias se expresaban más como oposición a ciertas formas de sometimiento o de la subjetividad que como rechazo a la explotación. Por eso decía, hablaba de la economía libidinal y ese tipo de cuestiones, ¿no? No se pretendía un cambio radical de la vida política, sino el derecho a vivir y a sobrevivir justamente de forma diferente, ¿no? Y todo esto es lo que va a culminar en definitiva con el mayo francés y que tendrá su impronta en ciertos desarrollos intelectuales, ¿sí? De ahí saldrá, por un lado, digamos, lo que es el análisis institucional, ¿sí? Louró murió hace un par de años, tal vez el análisis institucional más interesante que ha dado, en consonancia y en lectura con ciertos análisis también fucoltianos, ¿no? Hace tres o cuatro o cinco años, no sé cuánto murió Louró. Ese análisis institucional que intenta liberar la palabra social y política de los deseos como primera instancia, para simplificarlo bastante. Y también el interaccionismo simbólico, ¿no? Los grandes trabajos de al otro que hay que leer en serio, ¿no? Irving Goffman, ¿no? O sea, que la Argentina ha publicado en horror, ¿no? Estigmas, todos esos textos que hay que leer en paralelo con los textos fucoltianos, ¿no? O sea, textos realmente bastante significativos que intentan romper con cierta lógica. Irving Goffman, Goffman. ¿Sí? Esto me parece que aúne todo, aúne todo, varias de las cosas que ustedes mencionaron. Yo quería hacer, básicamente, digamos, centrarme en la cuestión esta de Baudrillard y de ciertos autores que parte del debate modernidad-postmodernidad ya se han traicionado ciertos principios, ciertas ideas que tenían. Y que me parece que es un punto central para analizar las cuestiones de ciertos paradigmas teórico-políticos. Es el tema de la obsesión por los signos. La obsesión por el lenguaje. La obsesión, digamos, por el lenguaje que constituye una de las características del mundo intelectual del siglo XX. Esto abarcó, digo, el vínculo, básicamente, entre lenguaje y pensamiento. Muchos ámbitos del saber, ¿no? Los que vienen del campo del psicoanálisis, digamos, recordarán esa idea, ¿no? De que el propio inconsciente puede ser estructurado como un lenguaje, ¿no? Pero también las relaciones de parentesco, en un momento, obviamente, también la vida cultural, en fin. Los mitos de la vida cotidiana, justamente, ¿no? Mitologías, Bartes, ahí todo. Responden a regularidades que pueden ser analizadas bajo la sintaxis lógica de la lengua. Decíamos antes, en un sistema en que cada vez es más importante la información, en ese momento el tema de la información apareció, justamente, como muy significativo. Los medios de comunicación y, digamos, pensar, justamente, el imperativo político, cómo pensar cierto imperativo político frente a esto, frente a la comunicación, frente al lenguaje. Y esto para la izquierda, en un momento, por la cultura de izquierda, representó, hasta cierto momento, como un cierto misterio, ¿no? O sea, porque cuando se pensaba, cuando la izquierda, durante un tiempo, la cultura de izquierda pensó la producción artística, la producción intelectual, la producción científica, era predominantemente como signo, como valor de cambio, ¿no? Digo, lo que viene a ser, y ahí está, digamos, ese primer baudrillard, a la crítica de la economía política, baudrillard, le pondrá a principios de la década del 70, la crítica de la economía política del signo, ¿no? Le agregará ese mote, ¿no? O sea, y esto es, esto que parece, como podría ser en muchos discursos de baudrillard posteriores, es una especie de juego del lenguaje, no es solo un juego del lenguaje, me parece que es altamente significativo, porque, frente al fetichismo de la mercancía, ¿sí? Baudrillard opondrá el fetichismo, justamente, del signo. Lo que estoy diciendo, y digo, porque esto es importante, porque cambia el foco de análisis, se pasa del análisis de la producción, como haría el marxismo tradicional, al análisis del consumo, ¿no? Eso es lo que hacen estos autores que hablamos respecto de esto, ¿no? O sea, de las industrias de objetos materiales a las industrias de valores simbólicos. Eso es mitología de Barthes, ¿o no? Fenómeno. Hoy, muchos de aquellos defensores de la crítica política de la comunicación y de la cultura han cambiado, el ejemplo concreto en ese sentido es Baudrillard, ¿no? O sea, la subversión por la seducción, ¿no? Para citar un texto del propio Baudrillard, donde habla justamente más de la seducción, la ética por la estética y la contestación y la provocación por fundaciones, por ministerios y por magisterios, ¿no? O sea, y con eso parecen haber resumido gran parte de su actuación, de cierta actuación de ciertos personajes, ¿no? O sea, la otra vez cuando... Mine, me parece que la primera vez acá, es leer un texto de Rupert de Ventó, ¿no? Rupert de Ventó fue totalmente capturado por la socialdemocracia europea, digamos, escribió unos textos muy interesantes al principio, el debate de modernidad y posmodernidad, después... Y con Baudrillard pasó un poquito eso, ¿no? Pasó del análisis de cómo subvertir ciertos valores a partir de la cuestión de análisis del signo, pasó a analizar la cuestión de la seducción y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que me interesa en parte marcar acá, frente... Es interesante porque Foucault es, digamos, enfoca y viene a problematizar toda esta cuestión, tiene toda esta gran parte de esta lectura, de esta lectura de esta cultura de izquierdas, y me parece que aunque algunos intenten minimizar cierta filosofía política de Michel Foucault, la hay y bastante sugerente, él... Miren, traje un texto que no es uno de los textos más comunes, porque no es un texto... Es un texto que se editó en Valencia, donde él tiene un debate con Chomsky. Con Chomsky, sí, hablan un texto que se llama... ¿Qué? Se llama La naturaleza humana, justicia o poder. ¿Justicia o poder? Se pregunta. Y dice lo siguiente, Foucault. ¿Qué ceguera, qué sordera, qué espesor de la ideología tendría que pesar sobre mí para impedirme de estar interesado en lo que probablemente es el elemento más crucial de nuestra existencia? Esto es, la sociedad en que vivimos y el sistema de poder que la define, las normas, premisiones y prohibiciones regulares de nuestra conducta. La esencia de nuestra vida consiste, después de todo, en el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos. O sea, en el mismo debate, el propio Foucault analiza también y critica fuertemente a las sociedades occidentales y dice también, dice, seguimos viviendo bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder de clase que se impone con la violencia, incluso cuando los instrumentos de esa violencia son institucionales y constitucionales. En este sentido, lo que propone Foucault es justamente como urgencia, es desenmascarar las relaciones del poder político que controlan el cuerpo social, pero también redefinir, digamos, ver a ver qué es lo que se nos impone como qué es la política y redefinir ese tipo de cuestiones, ¿no? Si lo político, en un momento dice Foucault en este texto, se circunscribe básicamente a la cuestión de la élite de poder, o bien exclusivamente determinado por las relaciones de producción, como había pensado el marxismo, digamos, hay un montón de cosas que quedan fuera, las instituciones sociales, los mecanismos de gestión de las poblaciones, los controles y los poderes que coexisten con ciertos saberes en el campo social, parecen dejar de pertenecer a la política, sin embargo, cuando son políticos, quedan fuera del ámbito de lo contestable, dice Foucault, y del ámbito de lo negociable, por lo que escapan al control de los ciudadanos y a los imperativos de la democratización, que él dice que hay que realmente realizar, ¿no? O sea, ¿cómo pensar la política? Lo que en realidad es problematizarla. Y dice más adelante, es costumbre, dice Foucault, al menos en la sociedad europea, considerar que el poder está localizada en las manos del gobierno, y que se ejerce a través de un número determinado de instituciones particulares como la administración, la policía, el ejército y el aparato del Estado. Es costumbre esto, ¿no? Pero creo que el poder político también se ejerce, o sea, es verdad que se ejerce por ese lado, pero también se ejerce por cierto número de instituciones independientes que parecen no tener nada en común con el poder político y ser independientes del poder político cuando esto no es así, dice Foucault. Instituciones del saber, de la previsión o de la asistencia, como la medicina, también ayudan a mantener el poder político. Ello es asimismo obvio hasta el punto escandaloso en ciertos casos relacionado con la psiquiatría, dice Foucault. No, 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 digo, discusión era una especie de charla, coincide con todo, no, dije discusión en el sentido genérico, no es que discutía, no, no, justamente, no. Bueno, me parece que esta es una charla que él da en Estados Unidos, que tiene un éxito rotundo, mucha gente va... ¿Eso está publicado? Eso está editado en un texto bastante raro, o sea, no en las ediciones generales que... el famoso es La Piqueta, que esas traducciones de Álvaro Uría y Julia Varela que han traducido a Foucault mayoritariamente al castellano, sino en un texto que se llama Cuadernos Teorema, es una editorial valenciana, digamos, en la década, fines de la década del 70, está editado eso. Bueno, para decirlo claramente, detrás del Estado para Foucault no es que no cree que está la clase dominante, detrás del Estado está la clase dominante, para decirlo claramente, que lo es en la medida que coagula y estructura su dominación a través de ciertos espacios de poder. O sea, lo que decía un poco antes, frente a territorios totales, frente a territorios valorizados política y académicamente, Foucault posa la mirada en los bajos fondos de la vida social, posa la mirada en objetos relegados y carentes de valoración moral, estética, histórica y política. Porque uno puede decir, digamos, que la manera de tratar a los locos y a los presos forma parte de la historia de la razón. Y uno podría decir que hay ciertas apreciaciones anteriores respecto de esto, pero en general, la historia de la razón, hasta que Foucault plantea concretamente esto, con los libros y con esos capítulos que ustedes tienen para leer, en algunos sentidos, más allá de esta reivindicación crítica que venimos haciendo de la cultura de izquierda, en general, digamos, la historia de la razón es la historia de cierta galería de valores ilustres, para decirlo de cierto discurso, ciertamente hegemónico, pero, digamos, Foucault posa la mirada sobre eso. Estudiar el poder, justamente, en sus mecanismos y en sus estrategias, dar cuenta de ese vínculo que intenta dar cuenta Foucault, que es el vínculo entre saber y poder, de cómo las relaciones de poder, como ahora, establecen ciertas relaciones de saber, en las sociedades disciplinarias. ¿Por qué era un libertario, claro? ¿Dónde estará enterrado? Muría en la Revolución Mexicana, ¿vieron? Y desaparece ahí, ¿no? Sí, Bills también, el otro día justamente estaba releyéndolo, o sea, releyéndolo, está buena esa cosa. Sí, mucho antes de esto, uno podría, esto está en Nietzsche, podría decir, ¿no? Digo, o sea, para qué... Digo, o sea, no es que Foucault, está en genealogía de la moral, para decirle un texto concreto de Nietzsche, ¿no? O sea, Foucault tampoco miente respecto de eso, dice, dice, yo pienso el poder como la lucha entre dos espadas, y la cita es la cita de Nietzsche, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Pero muy buena la cita de Bills, ¿sí? Totalmente. Pero lo que intenta, para intentar esta vinculación, de que decíamos recién, de mostrar los mecanismos, la estrategia, del vínculo entre poder y saber, hay que contar con ciertas categorías de pensamiento, y esto es lo que viene justamente a intervenir Foucault, que no estén previamente hipotecadas, que no se nos diga básicamente lo que hay que hacer, o cómo analizar cierto tipo de cuestiones, y construir también un método de análisis. De ahí que la genealogía precise de una especie de aparato categorial que ilumine, como dice Foucault en un momento, ciertas zonas de poder que las tenemos todo el tiempo presente, pero que no las vemos, ¿no? La carta robada de Pou, para volver a citar, ¿no? O sea, generalmente se ve el poder en lo que es más evidente, que es el poder, pero no en lo más cercano, ¿no? Cuanto más desconocidos son esos poderes, y este es el peligro, como el concepto con el que empezamos de flexibilización, más fáciles son de naturalizarse, y esto es en parte también lo que le preocupa a Foucault, y lo que en parte intenta hacer, ¿no? La genealogía del poder, en ese sentido, sería inviable sin una arqueología del saber, sin el armado de una arqueología. Eso es lo primero, básicamente, que hace Foucault, digamos. Cuando digo arqueología del saber, hablo de un proyecto intelectual crítico que permita discernir, digamos, en principio lo que hace es poner en cuestión o cuestionar o hablar de cierta mitología del conocimiento científico, poner en cuestión cierta cuestión mítica respecto al conocimiento científico, o sea, desbastar cierta tesis positivista, cientista, muy impuesta a partir del siglo XIX y desarrollada luego, digamos, en continuación, en el siglo XX, como, digamos, mostrar que excede, que los discursos están limitados por sus fronteras, tienen que ver con sus reglas de formación, pero dice lo que fue interesante, tiene que ver también con las condiciones de existencia. Con las condiciones de existencia del propio discurso. En un punto, digamos, también lo que hace muy sugerentemente Foucault es excluir el recurso empírico, psicológico, y por eso algunos lo cuestionan a Foucault, del sujeto soberano que deposita en los discursos la marca inefable de su libertad. Uno también es construido por los discursos. Esto es lo que el juego. Y en ese sentido, por eso muchos lo critican a Foucault, que viene y hace estallar todo, digamos, qué dimensión de sujeto hay, donde casi uno construye, pero también es construido, es producido, digamos. Es complicada esa cuestión, pensar un sujeto de esa manera. La teoría del conocimiento de Foucault, para decirlo simplemente, y para que ustedes lo entiendan concretamente, es deudora de gran parte de esta tradición que hemos hablado, Marx, especialmente de la sociología de Marx, de Durkheim y de Weber. O sea, los ha leído muy bien a ellos. Y en un determinado momento me parece que Foucault explica bien esto que estoy diciendo, la construcción de esta arqueología cuestionando la ciencia. Dice lo siguiente, dice, las ciencias se distinguen por dos sistemas heteromorfos. El primer sistema tiene que ver con las condiciones de ciencia en tanto ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Con su lógica propia caracterizada por sus reglas formales y por sus reglas semánticas. ¿Qué es lo que dice una ciencia respecto de lo que ella es y de lo que es ciencia no determinada? Pero dice Foucault también, la otra forma de caracterizarla es la ciencia en su existencia histórica siempre vinculada a un espacio social. Siempre vinculada a un espacio social. O sea, si bien es cierto que ciertos criterios formales, esto lo diría cualquier científico, pueden decidir acerca de la cientificidad de una ciencia, no es menos cierto, dice Foucault, que esos mismos criterios no pueden dar cuenta de su existencia, de hecho, o sea, de su aparición histórica, de sus transformaciones y de sus funciones sociales. Eso es lo que viene a ser. El primer capítulo que tienen, digamos, de Vigilar y Castigar, es para explicar un poco todo este tipo de cuestiones. Es el primer capítulo en parte también de la historia de la locura que sacamos en parte para explicar esto. La ilusión formalizadora, para decirlo, a veces Foucault se ríe casi eclesiásticamente de la ciencia. Utiliza la palabra doxológica, la doxología, esa especie de fórmula de alabanza a la divinidad. Digamos, Foucault intenta construir una especie de epistemología política para llevar a cabo un análisis histórico de las prácticas discursivas. Y en ese sentido, lo primero que plantea y lo que uno primero tiene que tener claro es esa constante articulación entre poder y saber. Por un lado, el ejercicio del poder crea saber y el saber, viceversa, produce efectos de poder, dice Foucault. Ejemplos. El poder, los ejemplos que ustedes tienen, el poder ejercido en las prisiones está íntimamente vinculado con las formas jurídicas. De ahí los famosos textos, las tres o cuatro conferencias que da la verdad y la forma jurídica. O sea, del mismo modo que uno podría decir que los saberes psiquiátricos, para hacer referencia al texto, al primer capítulo que tiene en Paralel de la Historia de la Locura, legitiman el ejercicio del poder en las instituciones manicomiales. La cárcel y el manicomio, lejos, y en este sentido, acá está la reestructuración con toda la tradición de la cultura izquierda, lejos de desempeñar un papel superestructural, cuando digo superestructural, digo secundario, constituyen los dos espacios privilegiados, diseñados por el Estado liberal para crear la ficción de libertad. Porque obviamente, digamos, ya que únicamente son los presos los que están en ella, digamos, y lo mismo, la ficción de racionalidad del sistema, pues la sin razón está aislada en los manicomios. En relación con los trabajos potentes de Foucault, y ya que, digamos, es imposible resumirlo a Foucault, sino dar algunos lineamientos, es interesante, recién estuve en la librería Homo Sapiens antes de venir, y hay varios trabajos de Robert Castell, que es otro que ha trabajado. Vi algún texto de pretextos, algún par de textos de pretextos, y de Don Celot también, que es otro francés que trabaja estas cuestiones. Vi un texto de la Policía de las Familias ahí, en la librería, textos muy interesantes. Hay un texto de Robert Castell que se llama El orden psiquiátrico, y que en parte puede conjugar gran parte de lo que venimos analizando nosotros de la modernidad, de esta barbarie civilizatoria moderna, que ha mostrado en parte Castell en ese texto, en El orden psiquiátrico, el estado de tutela, en tanto figura que permite resolver el problema de la locura tras la época de la revolución. O sea, ¿cómo solucionar el problema de la contractual después con la locura, la problema de la locura en la nueva sociedad contractual? Pero además lo que muestra Castell constituye un claro antecedente, el orden psiquiátrico, de la tutela de las poblaciones que luego se verá institucionalizada con la ayuda de cierta legislación social. Lo que estoy diciendo, que la psiquiatría, al garantizar esa tutela, dice Castell en El orden psiquiátrico, se convierte en ciencia política, dice Castell, ya que se presta a solventar un problema de gobierno. O sea, eso es la función que viene a cumplir. Bueno, lo que está un poco intentando mostrar con estas cuestiones es que la sociedad abierta, en definitiva, no duda en internar a sus enemigos en instituciones totales. El liberalismo también en un punto sabe ser despótico y recurrir en parte a la violencia institucional contra quienes no aceptan su racionalidad contractual y su absolutización del individualismo. La otra cara de los derechos humanos uno podría decir que son claramente las disciplinas, o sea, disciplinas formales de corte autoritario que atraviesan el cuerpo social y que van desde la fábrica a las prisiones, desde los cuarteles y las escuelas a los baluartes manicomiales. O sea, Foucault me parece que ha contribuido en gran medida a dar cuenta de la formación del Estado contemporáneo que ya que me parece que establece claramente una conexión entre el poder disciplinario y el orden de producción. Porque esto no hay que olvidarlo, en ese sentido es claramente deudor del marxismo, digamos. O sea, como tradición pleonásmica de izquierda como decíamos antes. Digo, si ustedes leen una de las conclusiones que podría sacarse de ese primer capítulo del capítulo de Damien, del primer capítulo de vigilar y castigar como una especie de colorario de ese capítulo y del propio vigilar y castigar o de historia de la locura, es que la acumulación de capital es inseparable de la acumulación de hombres, para decirlo. El pasaje de Damien al encierro tiene que ver con eso. Lo que yo iba a contar es, en todo caso, vos estás parcando la relación entre poder y saber. Sí. Pero me parece que la otra pata que se trata de plantear Foucault es la construcción de su creatividad. Totalmente. ¿Cómo va a este cruce en el poder saber lo que hace es construir un tipo de cultura de historia? Sí, totalmente. Iba hacia ahí. Iba hacia ahí tratando un poco de explicar cierta cultura somática, ciertas cuestiones, cómo Foucault pensaría, digamos, hoy por hoy, para actualizarlo, digamos, un poco más a las referencialidades. Entonces decía eso. Me parece que ese podría ser, digamos, un colorario claro de la obra de Foucault. La acumulación de capital es inseparable de la acumulación de hombres y que el mercado libre coexiste con la aplicación de tácticas disciplinarias en las instituciones del Estado. O sea, la producción de mercancías solo es posible mediante la pacificación del Estado liberal en el ejercicio del poder que, según lo visto, adopta las formas de la violencia, de la represión, pero según lo que empieza a marcar Foucault, digamos, formas mucho más sutiles, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Formas mucho más calculadas de sometimiento. O sea, y ahí viene la cuestión, ¿no? de la sujetidad, se conforma en una instancia productiva. Eso es, ¿no? Se conforma en una instancia justamente productiva. O sea, me parece que Foucault en un punto ha puesto las bases, ¿no? Para comprender en gran medida cómo se han consolidado y cómo se han transformado esas formas de poder posteriormente a lo que por lo menos cierta cultura crítica había en parte puesto en cuestión, pero no había desarrollado del todo. Es verdad que es interesante seguir el análisis Foucaultiano con la lectura del propio Deleuze y ya no de la sociedad disciplinaria sino de la sociedad de control. Les voy a dejar el capítulo de ese Postcriptum de la sociedad de control, un libro de pretextos que traje para sacar fotocopia, ¿sí? De Deleuze, unas conversaciones que tiene. El último texto es un texto muy claro donde se entiende en parte el pasaje. O sea, Foucault ha puesto las bases y en parte puede comprenderse lo que sigue con eso. En este sentido, la violencia que se oculta tras el derecho social y la tutela ayuda también a producir productores, esto es lo que quiero decir. Don Celot trabaja esto en un texto que también vi recién en la librería Homo Sapiens que se llama La policía de las familias de esta misma editorial de pretextos. Un texto muy interesante, ¿no? O sea, estudia todo el proceso del siglo XIX y cómo todo eso ayuda a producir y a crear cierta cuestión. Pero volviendo a Foucault, corresponde a Foucault el mérito de haber perfilado, me parece, una teoría que permita en parte comprender más el presente y haber mostrado que frente a la cierta estatalización de la sociedad han sido ciertas tácticas de gobierno centradas en lo social, en la gubernamentalidad, quienes han en un punto permitido sobrevivir al Estado tal cual es. Y ahí aparecen, vamos a resumirlo muy rápidamente, el tema de la pastoral cristiana que trabaja Foucault, el tema básicamente de las técnicas, lo que él llama las técnicas diplomático-militares, ahora vamos a ver de qué se trata un poco todo esto, y también el tema de la policía, los tres pilares sobre los que se asienta básicamente la gubernamentalización del Estado. ¿No? Foucault en un momento en este texto que les leía antes dice que la lucha contra estos tres pilares es una de las cuestiones fundamentales para la verdadera democratización y para lograr en definitiva lo que la Revolución Francesa se ha propuesto como ideales al inicio de la modernidad. Porque en realidad él cuestiona ahí también la idea de democracia, es muy interesante, democracia no significa igualdad en la injusticia, o sea, esta es la idea. Y ahí uno podría retomar cierta idea vieja, sino cuestionar las ramificaciones que llegan hasta nosotros de esos poderes, esos poderes pastorales a los que se refería Foucault, que lo que hacen básicamente es individualizar y hurgar en nuestras conciencias. De esas técnicas diplomático-militares, como él las llama, que lo que ayudan o que básicamente al Estado o que obligan es a marcar el paso y a construir cuerpos dóciles, como Foucault llama más de una oportunidad, construir cuerpos dóciles. Y de también ese opaco y distante, para llamarlo de alguna manera, que es la policía, que Foucault en un momento analiza muy interesantemente y que levanta acta de los fenómenos de población, dice Foucault, o sea, canaliza las fuerzas sociales y eso es lo central, se erige en biopoder. En nuestro país, la Iglesia, los militares y el ejército, la Iglesia y los técnicos encargados básicamente de gestionar la vida han tenido sus efectos, ¿no? Podemos dar testimonio de eso. Tal vez no ha sido del todo estudiado, la Argentina merecería un análisis en parte Foucaultiano de este tipo de cuestiones. Me parece que entre la economía, la política profesional y la cultura, Foucault ha contribuido a definir los rasgos de una política social. Lejos de la militarización del pensamiento y de la trivialización política, existen campos de análisis, en un momento usted lo dice Foucault, que pueden justamente inspirar prácticas tendientes a lograr cierta igualdad. me parece que en ese sentido los trabajos de Foucault han abierto una vía, la vía de una especie de teoría crítica que se ha atrevido a cuestionar las raíces mismas de la racionalidad política y que en ese sentido es interesante lo que Foucault plantea. Bueno, quedando poco tiempo para hacer un breve impas, me gustaría llevar un poco más esto a la cuestión, a cierta cuestión, volver a la cuestión del presente. Habíamos empezado hablando de la cuestión de la flexibilización de la sociedad contemporánea para después remitirnos a cierta tradición de la cultura de izquierda para ver cómo Foucault intentaba modificar cierta tradición de la filosofía política o completada. Pero, digamos, hoy las situaciones y después lo van a leer un poco también en Deleuze tienen que ver con cierto control social informal, ¿no? O sea, se habla de sociedades de control con cierta distinción corporal y nuevas formas de dominación. Y esto, ¿no? O sea, yo no sé si hay una percepción sobre esto, pero muchos han empezado a trabajar esta cuestión. Actualmente vivimos o está en auge lo que puede llamarse una especie de cultura somática, cultura del cuerpo, la importancia básicamente de una cultura somática. El cuerpo se ha convertido en las sociedades contemporáneas, tanto le preocupaba a Foucault, en el blanco de múltiples atenciones y al mismo tiempo en un objeto privilegiado de dispensión de inversiones, ¿no? Digamos, esto se une un poco con lo que dije al principio, la presentación y la representación del yo, de cómo uno se presenta básicamente ante los demás, en relación con nuevos estilos de vida, ese mito del eterno retorno de la juventud eterna, digamos, que está constantemente presente en los medios de comunicación, ¿no? Y la generalización de saberes y de prácticas promovidas por diversos especialistas, ¿no? Nutricionistas, médicos, psicólogos, sociólogos, estilistas, periodistas, etcétera, que contribuyen a crear una especie de ingente mercado de productos y a definir códigos éticos, códigos estéticos y científicos destinados a determinar los usos sociales del cuerpo. Me parece que habría que justamente pensar en un punto en ciertos lineamientos. O sea, las llamadas sociedades postindustriales hay una especie de, en ellas existe una especie de puñado de diseñadores de cuerpo que detentan el monopolio de definir los límites de la normalidad corporal, ¿no? Los buenos modales están de moda, ¿no? En la época contemporánea, ¿no? En este momento, ¿no? Yo tengo un poco esa sensación, ¿no? Hay libros de urbanidad, hay academias de, digamos, de buenas maneras para ejecutivos, clubes del buen vivir, todo el mundo se ha convertido en una especialista del vino, ¿no? Clubes de vino, ¿no? Todo el mundo olfatea, mete su nariz y olfatea y opina de vino, ¿no? O sea, lo cual está bien, ¿no? Pero todos los medios dedican esto a cada esto. El vino tiene mucho que ver. Sí. Pero entonces uno sigue siendo más, no sé si más certificada, pero más cotidiana, manifestaciones de vino, manifestaciones de determinado poderes que se han estructurado como yo, desde la situación con diferentes manifestaciones, con lo cual volvemos a estar, digamos, desde un lado unos, desde el otro lado unos, digamos, están. Exactamente. las categorizaciones o manera para efectuar, digamos, esta cuestión. Estoy absolutamente de acuerdo. De eso, en parte, quiero hablarles ahora después que hagamos el break. En realidad, Ricardo me decía que habría que actualizar un poco, no hablar solo de... Y yo he trabajado en parte la crítica... Algo que me parece que Foucault hubiera trabajado, que es el tema de la alimentación. En toda la obra de Foucault hay una parte dedicada al tema de la alimentación, pero básicamente referida al mundo griego. El capítulo sobre la dietética en el tomo 2 de Historia de la sexualidad, esa obra que no llegó a... que terminó de escribir, ¿no? Porque supuestamente iban a ser seis tomos. Y ahí habla un poco de la alimentación. Frente a esto que vos decías, frente a este consumo ostentoso, más allá de la cuestión de la industria, o sea, eso... podemos decir que está bien, pero es otro tipo de cuestiones. Y aprende porque hay quienes son todos. Pero... Me gustaría hablar ahora después de hacer este break del predominio del tema del gusto, ¿no? O sea, frente a esta cultura somática, cómo se ha impuesto que es importante saber degustar algo, ¿no? O sea, la importancia del gusto. La pregunta que dejo picando, digamos, ¿hay algo más burgués que el gusto? Es una pregunta. Vamos a intentar discernirlo. ¿Ya quieren contestar? Yo quiero fumar un cigarrillo después de tanto Foucault. Foucault tiene una definición sobre la alimentación. Dice... En la historia de la sexualidad dice en un momento, si bien lo circunscribe a la erótica, el análisis en relación al mundo griego, a la dietética, y trabaja Hipócrates, trabaja, digamos, cómo la medicina interviene en la cuestión alimentaria y ese tipo de cosas, en relación básicamente a la erótica. Él dice en un momento algo que yo quiero traer a colación y que me dice a través de la comida o de la dieta puede pensarse la conducta humana. A través de la dieta o de la comida puede pensarse la conducta humana. O sea, puede entenderse la conducta humana. La alimentación, dice él, en un momento es todo un arte en el vivir. Yo creo que si Foucault viviera y viviera en la Argentina particularmente, trabajaría el tema de la alimentación porque además de ser uno de los mitos originarios para pensar a la Argentina, o sea, es difícil definir qué es la Argentina pero en algún sentido uno podría decir claramente que algo que la define además del tango como decimos en un momento y el fútbol y Maradona y ese tipo de cosas claramente es ese país de las vacas gordas y las mieses generosas. O sea, la alimentación en parte nos define. Yo creo que ya no es tan así, o sea, claramente. Pero uno podría decir a partir de una especie de definición general que comer y beber son el resultado de una experiencia altamente significativa para la vida comunitaria porque en un punto constituyen el contexto y la introducción a la conversación y a la convivencia social. ¿no? Cuando alguien invita a comer a otro piensa básicamente en eso, ¿no? En convivir con el otro, en dialogar con el otro. En este sentido habría que pensar digamos en la historia qué es lo que ha pasado con el tema de la... Generalmente cuando se han pensando mundos ideales o perfectibles el tema de la alimentación siempre estuvo cubierta. Pienso en el Antiguo Testamento en la Tierra Prometida ¿no? La Tierra Prometida estaba delimitada por sus fronteras pero también en una tierra de la que manaba leche y miel ¿no? Pienso en el Monte del Olimpo donde iban a parar aquellos hombres inmortales a ese mundo de los dioses donde en vez de leche y miel manaba la bebida y la comida de los dioses ambrosía y néctar. O sea en todo en todo imaginario en ese sentido me gustaría empezar recordando este tipo de cuestiones porque en todo imaginario utópico o de vida perfectible siempre el tema de la alimentación está cubierta. Ahora claramente una cosa es la Tierra soñada y otra cosa es la Tierra producida y eso dista de ser o de componer ese imaginario. Hoy todo parece y vuelvo al tema de la actualidad hoy todo parece sin embargo reducirse al gusto y se habla más bien de sabores y de estilos que de identidades ¿no? Porque también todo el tiempo está puesta en cuestión la cuestión de cómo afecta la globalización y cómo es esta cuestión de la de la de la de la cosa masiva a nivel alimentario y la cosa distintiva habría que pensar me parece que en ese sentido hay que pensar la cuestión es habría que pensarlo en sus complejidades porque en el presente obviamente el mundo y sus interpretaciones obviamente se ha complejizado y esto incluye también el tema de las cocinas así en principio uno podría decir que se produce un efecto que podría ser en algún sentido contradictorio en apariencia que apunta por un lado a la cuestión de la masificación de la comida y por otro lado a la cuestión de la distinción ahora la comida es un ítem más el mercado realiza todo el tiempo este tipo de deslizamientos y cuando digo este tipo de deslizamientos lo digo indistintamente con todas las mercancías incluido con los alimentos con el desarrollo del capitalismo uno puede ver que se fue estructurando el volumen de la producción y el suministro de alimentos en conjunción con nuevas pautas de concentración los efectos prepotentes de la industrialización de la comida son elocuentes a partir de lo que se ha llamado esa masificación de la que hablaba recién cercenando en general antiguas costumbres y desbaratando orientaciones culturales lo mismo que en el ámbito de la cultura se llama lo que muchos teóricos contemporáneos Steiner por ejemplo llaman la norteamericanización de la cultura en la cuestión alimentaria aparece como la macdonalización es lo mismo referido específicamente a la comida donde la hamburguesa y el ketchup son esas cuestiones vehiculares de esta especie de globalización compulsiva ahora lo que aparece como diferente a esa globalización es esta supuesta distinción que también muestra el mundo de la alimentación hoy por hoy el mercado invade y transforma los ámbitos de consumo creando un imaginario de los placeres y del gusto que responde a la necesidad de generar nuevos preceptos y nuevas ceremonias sociales que codifiquen la pertenencia a las actuales pautas culturales y económicas así uno podría decir para que ustedes lo entiendan concretamente el desarrollo del mundo gourmet que no tiene muchos años en el sentido masivo en el que se se ha transformado que muchas veces aparece como una especie de contracara a la globalización porque aparece como lo distintivo lo que rescata ciertas cuestiones identitarias se manifiesta y esto venía con lo que habíamos cortado antes de parar un poquito se manifiesta como un proceso que alienta la sofisticación en el consumo de un grupo cada vez más reducido y expresionista podríamos decir tal vez a partir de valores distintivos que apelan a resaltar básicamente el valor ceremonial de la comida pero también la exacerbación en la sensibilidad eso también habría que pensarlo ¿no? y la sofisticación en el gusto expresada básicamente a partir y esto lo van a entender de manera concreta en la ornamentación de los platos y en la retórica de los menús la alimentación puede ser pensada como un lenguaje también uno podría pensar ¿no? puede ser pensada o no como un lenguaje ¿sí o no? y podríamos hacerlo ¿no? de hecho yo lo he intentado hacer ¿no? ¿qué es la memoria si no apetito? ¿qué es la palabra si no comida? ¿qué es la la gramática si no receta? ¿qué es en definitiva el conocimiento si no alimentación? ¿qué es en definitiva el menú si no retórica? ¿qué es el sabor si no una forma de saber? y en definitiva ¿qué es la cocinar es como escribir? yo pienso que cocinar básicamente es como escribir pero bueno toda esta intencionalidad que digo de distinción que me parece que tiene poco distintivo y que haya adquirido visos de industria en la Argentina como nunca es sostenida por una a su vez como pasa en todos los ámbitos en el ámbito de la cultura también por una crítica mediática exactamente a partir de una terminología pretenciosa que esto es lo que me interesa resaltar que es interesante que tomemos consciencia de esto que lo que intenta hacer es objetivar el gusto e idealizar la comida o la bebida objetivar el gusto e idealizar o sea va a tomar un determinado tipo de vino y tiene que ser así 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 va con tal tipo de comida o sea objetivar el gusto que es lo más subjetivo que hay e idealizar la comida ¿no? la especificación del gusto de la producción digamos totalmente absolutamente con lo que hace Adorno con lo que hace Bourdieu con lo que hace también Barthes digamos sí sí totalmente claro sí sí a veces te da un poco la mano Adorno ¿no? yo lo tenía medio acabo de escribir un artículo en contra del jazz ¿no? o sea en contra de la visión que tiene el jazz lo que dice o sea escucha el ragtime y le agarra una especie de ataque contra todo el jazz ¿viste? o sea como una cosa insoportable o sea está bien pero todo todo es industria cultural va a Estados Unidos escucha dos minutos por la radio y el ragtime y dice que el jazz es solamente un ritmo sincopado es insoportable eso o sea no y estaba muy fascinado en ese momento con el del cajonismo está fascinado con Schoenberg por ahí mucho más interesante el marco teórico que plantea para analizar cierta situación que las recomendaciones totalmente tiene problema con el gusto no, bueno le gusta Schoenberg no, está bien digo, no sé bueno ¿podría estar en lo que está hablando con relación a la comida a la solicitación de verdad y demás lo que decía antes del diseño porque ¿no? Absolutamente ¿cómo poner la mesa del diseño de los cubiertos de los platos de los mantelos? Voy hacia ahí siempre después por ahí no cumplo pero voy a seguir voy a seguir vamos a seguir con una tendencia que bueno parece la de la comida rápida la de y no sé hasta qué punto este estilo de la solicitación no conserva un rato de individualismo muy marcado porque es para dos o es para uno o es para uno y es para uno y es para uno y es para uno pero que tienen la misma tendencia del otro ¿no? come rápido yo creo que son más que cuestiones de marketing yo creo que es más que cuestiones de marketing pero así hay que se basa en educación de cultura la gran en esto es justamente el fast food sino la cocina regional la cocina compitada la cocina este tema se ve que les atrae ¿no? o sea me parece que me habría hablado de esto solamente son como dos caras de la misma moneda digo es tanto preciosismo y tanta decoración y tanta que también termina siendo una cuestión perdóname vos lo llamás y aquí tenés cuestión de marketing ¿cómo lo llamás vos? no ¿cómo me lo preguntás? ¿cómo lo llamás? ¿cómo lo llamás? ¿cómo lo llamás? bien no, no yo digo que no es solo cuestión de marketing es verdad que todas las mercancías tienen un marketing detrás es real pero me parece que es una cosa todavía un poco más compleja que una cuestión de marketing me parece que decir que solo una cuestión de marketing es simplificar digo o sea que ponerle un vino atrás que tiene gusto a pimienta a clavo de olor y a acoso me parece que en principio resulta risueño y puede ser una cuestión de marketing pero me parece que digamos estereotipar el gusto tiene todo un significado en la historia de la cultura que es muy fuerte y ahora es muy fuerte me parece que ante eso digamos nos pueden hacer creer que es marketing pero no creo que sea solamente creo que es marketing pero que es mucho más que marketing eso es lo que estoy diciendo eso es lo que estoy diciendo o sea quiero pasar a la instancia a una instancia de análisis más profundo especialmente en la instancia argentina ¿en cuándo surge eso? si pensamos lo perverso que es el surgimiento del mundo gourmet en la Argentina en el momento en que la mitad de la población deja de comer eso tiene un sentido específico que todavía no hemos no hemos discernido del todo o sea esta es me parece que es la cuestión central o sea porque la Argentina siempre redobla es más perverso que cualquier o sea es verdad que en todo el mundo existe pero existe de manera mucho más controlada que lo que hay acá de cama acá hay un canal que transmite 24 horas hay chefs que cocinan en lugares de comida rápida o sea hay un chef un chef que está cocinando en McDonald's o sea es una locura lo que pasa en este país yo venía caminando recién para acá y está lleno de escuelas de cocina surgen escuelas de cocina cuando la gente empieza a revolver la basura es como una locura no se puede vivir en este país es una cosa insoportable es una cosa de locos vamos ahí un momento igual quiero decir una cosa más respecto de este tipo y quiero complejizar un poco más me parece que es indudable que el mundo gourmet apela más a la forma que al contenido cuando hablamos de eso que desbarata cuestiones culturales y realmente porque además uno podría discutir la globalización en la comida es anterior a la propia globalización eso lo podría decir o sea me llevaría mucho tiempo y ustedes quieren irse a la fiesta pero digo tres ejemplos concretos tres ejemplos concretos mirá la pasta italiana la pasta italiana Marco Polo Marco Polo o sea la famosa y afamada cocina francesa Catalina de Medici hay registros históricos todos los historiadores han trabajado porque el tema de la alimentación trabajan todos han mostrado básicamente como Catalina fue un regalo que le hizo Catalina de Medici a la corte de gala en esa época la tempura que es lo característico de la cocina japonesa es un invento portugués la objeción existe antes pero otra cosa un poco más complicada una vuelta de tuerca básicamente sobre el presente decía que me parece que es más forma que el contenido y obviamente en ese sentido son pocos los chefs son pocos los críticos son pocos yo doy una materia sobre alimentación en la universidad de Quilmes en las afueras de Buenos Aires en general el tema de la alimentación es un tema denostado en la academia un tema menor es un tema menor porque es más importante ocuparse de la ontología del sujeto que de la alimentación es una locura o sea todo el mundo ha pensado el tema de la alimentación díganme quien no pensó el tema de la alimentación yo los desafío a decir quien no pensó el tema de la alimentación quien o sea del ámbito de la literatura de la filosofía de la política quien no lo ha pensado y ese es el problema todo el mundo ha pensado porque es un tema central digamos porque digamos las utopías como marcaba iniciáticas del mundo occidental están centradas en la cuestión alimentaria están pensadas en base a eso y digamos y en la Argentina me parece que es importante pensarla y sin embargo la dimensión cultural de la comida es un tema que no ha sido pensado me parece y me parece que es urgente hacerlo un ejemplo concreto de lo que digo y de lo complicado que son las cosas es algo que y voy a recubrir más que a cuestiones teóricas ahora vamos a ir un poquito a Kant pero más que a cuestiones teóricas a cuestiones experienciales la denominada la llamada cocina fusión ¿qué es eso? ¿no? no, no lo viven yo en Buenos Aires lo vivo todo el tiempo eso lo que hay es cocina fusión ¿no? los chefs que mezclan digamos hacen tempura con una salsa de tomate y le ponen un ají picado parado mexicano entonces fusionan diferentes tipos de gustos una especie de expresión de un falso sincretismo exacerbado que en definitiva me parece que a falta de ideas satisfactorias dan por resultado algo que a mí me gusta llamar como un juego de palabras más que cocina fusión es cocina confusión ¿no? pero bueno volviendo al tema del gusto digamos que parece ser prioritario con respecto a la comida como decía antes podemos asimilar que de la modernidad en adelante no hay nada más subjetivo que el gusto frente a esta situación que acaba de marcar que trata de objetivarse ¿no? bueno, sí más hoy ¿no? cuando digo y ahí podemos remitirnos a la historia ¿no? Kant que apareció Kant se ocupó de los sentidos en su teoría de los sentidos hablaba que había dos tipos de sentidos sentidos inferiores y sentidos superiores los sentidos superiores eran el oído el tacto y la vista el olfato y el gusto eran los sentidos inferiores los sentidos superiores eran asimilados a los sentidos que podían universalizarse que ingenuo y los otros eran justamente aquellos que no podían llevarse a categorías universales o sea que eran subjetivos decía cuando hablaba del olfato del paladar y la nariz o sea del olfato y del gusto decían que eran que la nariz y el paladar eran órganos cuyas funciones no poseían nobleza porque justamente no permiten conocer en forma universal sino en forma particular es real digamos uno a esta altura del partido podría discutir claramente con Kant Kant omite integrar al tema de la alimentación y esto es lo que quiero destacar y sobre esto estoy pensando la cuestión de la alimentación el tema de la imaginación y la memoria o sea a la cuestión del entendimiento uno no puede hablar del gusto solamente en relación a la cuestión del entendimiento y por eso en realidad siempre se esperaba hay un texto que habla de lo obsesivo que era con la comida Kant siempre se esperaba que regresaba una crítica de la razón gastronómica que nunca llegó a ser sin embargo el último texto de Kant habla sobre la comida obsesivamente que hay que comer termina diciendo un texto que canónicamente editó en aquella época de gloria de las decisiones argentinas en los 50 Lautaro que se llama el conflicto de las facultades el último texto que se llama el conflicto de las facultades con la facultad de medicina trabaja el tema de la alimentación Kant que no lo había se había resistido es más cuando trabaja la crítica del gusto no hace lugar a la alimentación no trabaja el tema de la alimentación ahí ahora volvamos al presente volvamos al presente relativamente digo o sea y después volvemos a Kant desde finales del siglo XIX el discurso alimentario trató de pensar en relación a lo que veníamos diciendo recién la discusión de todas las culturas progresistas o de izquierda en relación al cientificismo y el positivismo lo que hace Foucault respecto de la ciencia y su cuestión histórica desde el final del siglo XIX la cuestión alimentaria ha sido absolutamente cooptada y hoy lo vemos en televisión constantemente además de un chef cocinando al lado hay un nutricionista que dice lo que hay que comer ¿sí? ha sido cooptado por el tema de la nutrición una especie de medicina moralizante que dice que está bien y que está mal comer en relación a los cuerpos que decía ante la construcción la cultura somática y todo ese tipo de cuestiones un discurso médico moralizante que señala que nosotros que necesitamos vitaminas, aminoácidos sales minerales etcétera etcétera o sea que comemos más nutrimentos que alimentos ¿no? eso digo cuando digo intenta intenta la nutrición ha cooptado y me parece que es absolutamente moralizante en ese sentido la dimensión libidinal de la comida y su carácter técnico esto me parece central para pensar el tema de la comida hay una discusión entre carácter libidinal yo paso a explicarlo la comida justamente a pesar de que aparezca que el mundo gourmet trata de sofisticar lo que hace es digamos componer una especie de cuadro de situación en el cual esconde lo central que es que me parece que la comida cada vez aparece más desvinculada de su trama histórica en el sentido de que se convierte y para citar a Benjamin acá en la escuela de Frankfurt en un artefacto de reproductividad técnica ¿qué es la soja en la Argentina sino un artefacto de reproductividad técnica alimentaria? vamos a volver a hablar un poco sobre ese tipo de cuestión pero me parece que es importante o sea hago un auto y pide página no sé por encargarlo porque es como bastante amplio el tema pero me parece que esto puede servir para acá porque alrededor de acá se está plantando mucha soja como en todo el país en general cada vez son más 47 millones de toneladas eso parece que es el último récord ahí está Clarín haciendo todo el tiempo un órgano oficial lo único que puede haber es soja somos el país de soja el mejor país que puede existir producimos o sea todo tiene que ver básicamente con esa cuestión contable el progresismo en la Argentina pierde absolutamente de vista que es importante la cuestión distributiva de la alimentación pero no es suficiente la cuestión de la distributiva ha funcionado perfectamente cuando digo la cuestión distributiva lo importante es verdad lo urgente es que la gente que no come coma pero ha perdido de vista la cuestión productiva o sea en general eso no aparece en Página 12 ni en ningún otro diario supuestamente progresista la cuestión productiva o sea cuando decía antes lo decía en serio hemos dejado de ser un territorio de vacas gordas y de mieses generosas la Argentina es el segundo productor una producción siempre circunstancial porque la Argentina es un país también de circunstancias de nunca prospectivo este país nunca ha sido pensado futuro ha sido pensado respecto a las ventajas del momento parece que el único que lo pensó en ese sentido ha sido Sarmiento pero después de Sarmiento difícilmente alguien haya pensado prospectivamente al país más allá de que no esté de acuerdo puede ser duró poco o sea que en general es pan para hoy pero hambre para mañana digamos ya Brasil aprobó una ley de plantaciones que estaba prohibido orgánicamente modificados Uruguay también está produciendo digamos una situación circunstancial digo que si digamos que se produzca soja transgénica es una discusión pero que yo tenga que comer digamos además millones y millones de hectolitres digamos que todos tengamos que comer millones de hectolitros de herbicidas como el gilfosato que se aplica en la mayoría de los campos argentinos y que son obra de dos multinacionales como Monsanto y otra digamos eso es absolutamente algo que podría cuestionarse y algo que podría después digamos los datos por lo menos del 2001 era que en el campo argentino se habían puesto y no me quiero convertir en Greenpeace acá porque no soy ingenuo en ese sentido verde digamos pero que se habían puesto 150 millones de hectolitros de gilfosato en estos productos resistentes a este tipo de herbicidas cuando digo que no piensa primero cuando digo que la Argentina ha dejado de ser el país las vacas gordas digo esto el 70% de los productos industrializados en la Argentina tienen en alguna de sus formas soja entonces ¿qué diversificación hay? se diversifican los paladares pero se homogeneiza la cuestión productiva esa es la gran trampa me parece que en un sentido estamos viviendo porque ¿qué produce? a ver la masa de las ventajas y que entre plata para el Estado para que después los ricos en el programa de Orondona se quejen de que eso se le reparte a los pobres en los planes sociales pero esa es otra cuestión dependencia o sea produce un país dependiente porque en general hay que escuchar y hay que ver los informes que hacen los trabajadores los que investigan la cuestión del trabajo rural para ver la cantidad de semillas de trigo y de maíz que había en la Argentina antes de la intervención de las multinacionales ahora hay dos olas se han cooptado todas las semillas o sea dependencia insumos con poco valor agregado concentración de la tierra también ha habido una especie de concentración esto hay que decirlo absolutamente en la Argentina despoblamiento del medio rural porque la cuestión técnica echa a la gente en general del trabajo o sea depredación del patrimonio recién del patrimonio del suelo biodiversidad en semillas yo no voy a decirles el informe pero podrían ustedes averiguarlo digamos insumo dependiente no soberano alimentariamente y débil siendo muy débil desde el rol de la escena internacional porque producir alimentos digamos en la época de Perón puede haber servido pero hoy relativamente o sea no puede pensar que un país difícilmente se desarrolla de manera o sea el proceso técnico que se está produciendo en la Argentina tiene digamos impone una especie de dinámica social y cultural absolutamente arrasadora digamos estamos estamos realizando en la Argentina está realizando una agricultura sin sociedad y sin cultura que esto es bastante grave o sea y lo peor de todo porque siempre hay una vuelta de tuerca más respecto yo no sé si se acuerdan digamos del tema de la soja solidaria ¿qué es la soja solidaria? sino asistidos funcionales y expiatorios que acceden a una especie de imposición cultural alimenticia ¿desde cuándo? digamos ¿por qué los pobres tienen que comer forraje como la soja? o sea es una pregunta que tendríamos que hacernos ¿no? o sea ¿qué fue la soja solidaria? les sobraba algo y daban para que coman los que no tenían ¿no? me estoy viviendo muy muy izquierdista ¿no? o sea no importa es un tema pero bueno volviendo al volviendo al tema del alimento pero me parece que hay que tomar un poco de conciencia por lo menos es un tema que a mí me apasiona y sobre qué trabajo y que me parece importante la cualquiera que no me estaba trabajando en comunidades sociales todos esos paquetes de soja no había que hacer con esto porque ninguna de esas mujeres que son las que cocinen en esos ámbitos ni salía cocina a hablar ni le gustaba a nadie claro aparte de las garrafas y garrafas que alguien pasa para cocinar pero bueno hablaba antes de la de la cuestión de la nutrición como había cooptado el discurso y como esto se vinculaba con la disociación entre la dimensión libinal y la dimensión técnica y decía que es una locura que se ha pasado esto porque en realidad las ciencias sociales volviendo a esa genealogía que hacíamos antes en relación a Foucault las ciencias sociales cuando digo ciencias sociales digo la antropología la sociología y la historia hace mucho tiempo que señalan que la alimentación humana por lo menos comporta tres dimensiones la dimensión simbólica la dimensión imaginaria y la dimensión social esto significa que nos nutrimos obviamente de alimentos pero también nos nutrimos de lo imaginario por eso es tan importante el tema de la comida para pensar este tipo de cuestiones y cuando digo nos nutrimos lo imaginario lo digo rápidamente si yo digo acá rápidamente comamos caviar o comamos tomate no es lo mismo cuando estoy diciendo solamente eso bueno vamos a comer caviar vamos a comer caviar o tomate es incorporar no solo una sustancia nutritiva comer soja no es solo comprar una sustancia nutritiva que también es otro de los argumentos de la soja lo nutritivo como cubrir todo ese tipo de cosas sino también una sustancia imaginaria cuando digo una sustancia imaginaria digo un tejido de vocaciones digo significaciones que van desde la dietética hasta la poética que remiten por ejemplo a la historia o a la festividad ahora vamos a ir a comer empanadas y no sé qué a la fiesta de fin de curso ¿no? espero ¿no? o sea no sé pero volviendo al tema de Kant volviendo al tema de Kant esto es interesante acá está la clave acá está la clave el cuid de la cuestión que podríamos criticarlo ¿no? quien prefiere que aquellos sentidos que ayuden recuerdo a un juicio universalizarse uno podría rápidamente contestarle no teniendo Kant no tenés en cuenta que la imprecisión es dominio de todos los sentidos no sólo de ciertos tipos de sentidos digo o sea que no es no es posible realizar un análisis objetivo de ningún tipo de percepción ¿no? pero bueno dice algo interesante Kant respecto de esos sentidos inferiores respecto del olfato y el gusto dice que el olfato es menos social que el gusto y es interesante porque esta idea pasa a la siguiente ahora abren esa puerta ¿no? como la abrieron en un momento y entra un vago entra un olor digamos dice Kant todos estamos obligados a oler lo mismo es mentira ahora vamos pará no o sea yo he vivido dos años en China y los olores que uno se encuentra en China hay una comida que es muy muy que vos no lo olías muy común entre ellos que se llama el tofu tofu bueno queso queso de soja claro hay millones de tofu pero que se llama el tofu como hedoroso digamos el tofu y era una cosa que a 50 metros ya no se podía respirar nosotros era un terror los cruzados y ellos no lo olían ellos comían pero claro bueno eso compran no pero lo dicen en un sentido genérico digo si en este momento entra un olor que no estaba presente en este curso lo dicen en un sentido genérico todo el mundo todos nosotros estamos obligados a hablar lo mismo dicen Kant en sentidos genéricos es verdad que el hábito hace el hábito forma parte también de la alimentación digamos tampoco es solo hábito la alimentación porque los hábitos cambian o sea que todo puede ser es complejo el tema alimentario digamos una discusión esa pero digo dice Kant en términos simples si abre la puerta y ve un feo olor no sé tofu este oloroso seguro que todos estamos obligados a hablar lo mismo más allá de que alguno esté acostumbrado y lo que pasa con el gusto es diferente el gusto dice él es muy inteligente favorece la sociabilidad en la mesa lo mismo que le preocupa la cuestión contractual le preocupa de la cuestión alimentaria dice favorece la sociabilidad en la mesa y permite ¿qué quiere decir? nosotros nos sentamos ahora a comer y cada uno puede elegir qué quiere comer y qué quiere beber y eso facilita la convivencia y a su vez preserva la autonomía o sea podemos convivir y cada uno puede elegir lo que más le gusta con el olor supuestamente no están todos obligados a hablar lo mismo a hacer que te tapes o que te pase eso que están acostumbrados al olor que no huelas esa cosa horrible que te parecía a vos esto no es lo importante o sea Kant lo dejamos un poquito al costado porque Kant intuye lo que hacen los grandes gastrónomos del siglo XIX cuando digo los grandes gastrónomos digo bueno hay que citar nombres ¿no? Briad, Zabarin Barchuks Grimond de la Renier todos aquellos que del campo francés vienen a trabajar a pensar Briad, Zabarin un libro que se redita hasta el presente acaba de haber una revisión hace poco que todo el mundo lee encantadamente escribe un libro que se llama Fisiología del gusto una cosa loca ¿no? o sea tratar de hacer lo que Kant no se animó a hacer digamos hacer encontrar el gusto una especie de función orgánica es lógico esto Kant no se animó a hacerlo pero otros obviamente lo iban a hacer la misión de la modernidad era ordenar el mundo y nomenclarlo y adaptarlo a nuestra comprensión con la comida con el gusto va a intentar hacer lo mismo no lo hace Kant porque le parece una cuestión menor aunque tiene esa ventaja e intuye algo que los gastrónomos van a hacer pero si lo hace Briad, Zabarin un texto en 1825 escribe Fisiología del gusto y dice en esa Fisiología del gusto escalona como haría cualquier moderno con cualquier otro fenómeno que supuestamente pudiera universalizarse escalona y gradúa los fenómenos gustativos algo parecido a lo que dicen hoy los críticos del vino dice hay un gusto habla de sensación directa compleja y refleja directa cuando uno pone un alimento en la boca compleja es cuando uno empieza a masticar y empieza en otros sabores y refleja hay un capítulo dedicado a esto le simplifico muy rápidamente y todo el mundo lo le ha encantado y muchos de los críticos que hoy trabajan en el tema alimentario leen eso lo que no lee es lo más interesante que lo dice al principio al abrir el texto de Briad, Zabarin dice lo siguiente en ese sentido tiene una sinceridad que para mí es absolutamente conmovedora el número de sabores es infinito dice Briad, Zabarin pues cada uno tiene pues cada uno dice cada cuerpo tiene el suyo que no se parece a ningún otro o sea la fisiología del gusto de Briad, Zabarin es una fisiología irónica que es en realidad lógico digamos lo que se intenta hacer acá con objetivar el gusto es como una por un lado es una gran locura porque digamos el gusto en esta fisiología irónica que crea Zabarin se reduce solamente con esto que dice más allá de eso que intenta ordenar después se reduce solamente a decir me gusta o no me gusta como cada uno tiene su sabor cada uno tiene su gusto y eso es irreducible es irreductible digamos o sea cada uno puede decir que le gusta todo se reduce a valores antitéticos y tautológicos me gusta o no me gusta es como construir para decirlo en términos simples la teoría del arte a partir de la teoría de la percepción yo todo el tiempo cuando doy clase de historia del arte el debate empieza me gusta a mí tal cosa a mí me gusta tal autora a mí me gusta no sé el bestseller este que salió a mí me gusta tal cosa y le dije yo le digo bueno no se puede construir nada a partir de la teoría de la recepción en el arte porque en general digamos lo que uno dice sobre lo que le gusta dice más sobre uno mismo que sobre la cosa que dice y quien lo entendió esto es Proust agarra el primer tomo de En busca del tiempo perdido el pasaje de Swann famoso pasaje que también los gastrónomos repiten sin entender demasiado obsesivamente el pasaje de las magdalenas y del té donde el personaje se va dando cuenta le empieza a recordar cosas tomar eso esa noche que esa madre la madre le ofrece a su abuela no sé qué y ahí dice algo que es absolutamente clave para entender esto la verdad que buscaba no estaba en lo que estaba comiendo sino estaba en mí está diciendo esto está expresando la teoría de recepción a nivel literario o sea en realidad el gusto se trata de para decirlo en términos simbólicos irónicos se trata del poder de apreciación el poder de apreciación de alguien que busca hasta que encuentra y cuando encuentra realiza un juicio sobre lo encontrado ¿sí? el problema es ¿y lo que no encuentran? ¿qué es lo que pasa? pero esa es la cuestión cultural ¿sí? ¿lo crees? no lo que no comen es que la posibilidad de hacer los gustos sí, sí hay una cuestión cultural claro, obviamente bueno, ¿qué no es cultural? una persona que digamos Luis XIV estaba mucho más en condiciones de poder apreciar los gustos que no sé el labrero que tenía debajo de la piel pero si el gusto es individual ¿cómo es? ¿quién es más capaz de apreciar? justamente por eso hacía el chiste hablaba de poder de apreciación esto digamos por eso hablaba de ese tema digamos hablaba de ese tema de poder de apreciación ahora preguntaba ¿y los que no encuentran? digamos el hambre no puede participar de ese ritual ¿no? no puede participar del ritual del gusto porque ante la falta todo resulta exquisito y nada puede ser apreciado por eso digo esto esto suma un poco esto suma a lo que cerraba un poco la charla antes de cortar digamos hay pocas ideas tan burguesas como el gusto por eso es interesante detenerse y cuando digo tan burguesas pues da de hecho y por derecho la absoluta libertad de elección como vos supones de Luis XIV y anula la concepción primaria de la necesidad estipulando que el hambre es el gusto y la condena de los necesitados eso es increíble es eso por eso es tan burguesa el gusto ¿no? ahora en este sentido la gastronomía como el contrato social se enraiza en el artificio ¿no? el contrato social es una filosofía del como si no ha existido nunca nunca ha sesentado el leviatán es una nadie puede creer en el leviatán ¿no? o sea ni en el contrato social la gastronomía me parece como el contrato social justamente funciona en esa época y surge en esa época porque se enraiza en esa idea de lo artificial que eso es muy propio de la cuna de la modernidad bueno no sé que el hambre digamos no pueden participar de ese ritual y como no pueden participar lo que dije es que me parece que como que anula digamos como supone la libertad absoluta de elección anula digamos la posibilidad de que alguien no pueda elegir justamente esa hablaba de la concepción primera de la necesidad y instituye una idea me parece que forja una idea que el hambre básicamente tiene que ver con eso con la eso decía la condena de los necesitados una cosa así está ahí en el video en la película lo dije mejor otra vez no sé no sé lo dije mejor no me acuerdo pero quiero decir esto digo la gastronomía y ya terminamos o sea la gastronomía se enraiza en el artificio decía como el contrato social y es interesante ahí recurro también a algo de lo que hablé el tema de la importancia del lenguaje jugaba un poco al principio con la palabra y la escritura y ese tipo la palabra escritura la comida etcétera etcétera la gastronomía es un concepto que se ha impuesto a otros conceptos ustedes han pensado una vez sobre eso yo he trabajado sobre ese tema hubo otros conceptos salvo un filósofo un texto de cocina que los griegos utilizaron al que estar de la palabra gastronomía no aparece hasta la época moderna las palabras que dominaban el tema alimentario eran por ejemplo gastrología gastrología era el nombre que daban los griegos a los libros de cocina o libros de receta un solo griego le dio el nombre gastronomía una vez y después no se impuso más gastrolatría o ciencia de la boca dice Montaigne el gran rebelde ensayista moderno y Rabelé ese gran autor también francés y a mí que me gustan los utopistas Fourier tiene una idea de un texto que es maravilloso que habla de la gastrosofía la gastrosofía la gastrosofía es una disciplina dice Fourier en ese texto que enfurece a muchos porque habla de la sexualidad libre y ese tipo de cosas en relación al gusto también habla la gastrosofía tiene que ver con la conjunción entre la medicina la agricultura la cocina y la agronomía la medicina la agronomía y la cocina para dice él combatir lo arbitrario y producir abundancia para todos la idea de la tierra prometida con la que empezamos a hablar Fourier también pensaba eso seguía pensando en esa idea utópica bastante más adelante ahora ¿y por qué se impone la palabra gastronomía? ¿por qué se impone? ¿qué quiere decir gastronomía? gaster gaster o gastros en griego es vientre nomos es ley es la ley del vientre o sea una disciplina que tiene que ver con la legislación es interesante pensar que la modernidad en el mismo momento que ordena la vida de los hombres legisla los vientres y es muy interesante pensar que esos autores que intentan hacer él o en otro caso los otros una especie de fisiología del gusto o sea darle un carácter orgánico a la cuestión del gusto todos en algún sentido están vinculados con la ley o son abogados o trabajan es muy interesante esa idea entonces el nombre que se impone es gastronomía y sabemos que la ley no es ciega dejémonos de joder o sea sabemos que exactamente la ley del vientre claro la ley del estómago totalmente y es interesante esta idea porque sabemos que la ley no es ciega más allá de que aparezca representada con una vendada y con una o sea sabemos que esto no es así más allá de su representación y esto me parece que lo intenta decir Foucault en su capítulo sobre la dietética griega no existe una dietética inocente no hay dietética inocente podríamos pensar en ese tipo de cuestiones vemos entonces así e insistimos con esta idea que a través del régimen o de la dieta puede pensarse la conducta humana como decía Foucault así y ahí voy al tema de la mesa la mesa como intuía Kant porque Kant también intuía eso y en un momento lo dice medio de esos las como intuía Kant es como una especie de micro sociedad es como el sortilegio de la forma vos decías los cubiertos es como una especie de micro sociedad es el sortilegio yo lo llamo eso el sortilegio de las formas ¿por qué? porque es una puesta en escena hay una obra fantástica del discreto en carto de la burguesía de Buñuel ¿cómo aparecen? los personajes en un momento están comiendo y ¿qué hace? se abre una escena están sentados en un escenario Buñuel entendía todo todo antes que nadie o sea abre una escena y están comiendo es una escena una persona militar y un cura que van a comer esos típicos personajes de Buñuel y en un momento de la película se abre y está en un escenario y hay gente mirándolos comer ¿no? o sea claramente digamos una puesta en escena una ceremonia que reproduce doméstica o sea al interior de las casas o públicamente lo que supuestamente existe en todo el espectro social además esta película que no recuerdo el nombre que todo transcurría en escenas y almuerzos con Winona la gran comilona no la gran comilona yo pensé que iba a hablar de esa también que todo transcurría en escenas y comida la Marta Ferreri parecía así se resolvían cuestiones de la familia que estaba enamorada de otra mujer y se resolvían a través de escenas no es una película muy ya me va a surgir el nombre pero que todo tenía que ver con la forma en la que se disponían y que uno daba una cena y que no iba y que no iba la edad de la inocencia la edad de la inocencia si no me acuerdo mucho pero si entonces decía que me parece que se reproduce en ese ámbito o privado o público digamos lo que supuestamente existe decía en todo el espectro social y me parece que tiene que ver con eso la comida tiene que ver con el ritual del gasto y la magnificencia me parece que la comida tiene que ver justamente la mesa tiene que ver con la cortesía y con la supuesta igualdad uno se encuentra para compartir con otro en condiciones de igualdad le ofrece básicamente comida tiene que ver con el reinado de la civilidad con el reinado de la gracia y del gusto todo está puesto en juego cuando uno básicamente se sienta a la mesa y es interesante una palabra que ha adquirido mucho predominio en la Argentina porque me llama mucho la atención el tema alimentario de las palabras se habla mucho de maridaje ¿no vieron eso? maridaje entre vinos y platos esa estupidez que tal comida hay que comerlo con tal vino y ese tipo de cosas es interesante o sea yo pensaba cuando se dice eso que es interesante como trasunta digamos transpira cierta ideología me parece que comiendo y bebiendo uno se reconcilia con uno mismo y se reconcilia con los demás y además más complicado todavía me parece que Foucault podría decir esto no lo dijo pero lo podría decir refrenda en un círculo reducido la escena política o sea como si todos pudieran participar es como la democracia democracia esta palabra todo el mundo tiene libertad de votar pero la mitad de la gente se muere de hambre qué democracia entonces me parece que es interesante en este sentido me parece que habría que pensar o repensar la exacerbación del mundo gourmet en la Argentina que ya se ha convertido como decía antes en una industria hay un canal que transmite 24 horas todo es acá exagerado hay ferias hay escuelas y no sé qué clubes del buen vivir digamos publicaciones de vino me parece que el mundo gourmet resignifica el consumo de alimentos pues produce formas todo lo que produce formas en un punto disciplina diría Foucault y el producir formas me parece que disciplina el consumo y en ese sentido lo más complicado niega la verdad del mundo social y de sus relaciones o sea me parece que el mundo gourmet habla de formas y de comportamientos que imponen composturas y formalismos organizando el consumo alimentario a través y acá como diría Foucault de regulaciones delicadas e indirectas formas de comportarse formas de doler el vino formas de nada cosa contrapuestas a la brutal imposición de las privaciones de esos que no pueden elegir que no tienen gusto o sea para decirlo y nos vamos a comer empanadas me parece que esta actual exacerbación del gusto de los sabores del placer del poder de apreciación me parece que es en definitiva y en la Argentina y por cuando ha surgido básicamente tiene que ver con la negación del hambre ¿sí? lamento escupirles la comida pero me parece que es así había como un resurgimiento económico podría haber sido después del yo digo por la gran cantidad de restaurantes y demás toda esa industria que se ha fabricado alrededor de la comida sí realmente es una industria evidentemente porque hay un resurgimiento económico que le ha dado a posibilidad a toda esa gente de levantarse y armarse a través de eso y tal vez nos ponen a una fábrica textil pero nos ponen a un restaurante ¿y por qué suponés vos que es eso? bueno esa es la pregunta ¿no? porque eso lo vemos todo el tiempo digamos en Buenos Aires en esa zona esa zona que tienen esos barrios que tienen nombres americanos ahora ¿no? Palermo se llama Soho, Hollywood el Bach no sé cuánto el no sé qué aparecen y desaparecen en restaurantes por arte de magia digo yo vivo en Palermo y digamos si no se puede reconocer digamos voy dejo de pasar una semana con un lugar y no reconozco el lugar ¿no? sí sí claro la paradoja que va en paralelo eso es una exaltación de una imagen cultural que no se ha absolutamente hay una paradoja absurda los mensajes son totalmente contradictorios y antagóricos bueno uno podría decir como Burdier que los cuerpos son expresión vos vieron que la gente pobre es gorda en general ¿no? o sea porque le importa más el ser que el parecer digamos o sea bueno ya lo describió Burdier en la distinción le dedico un capítulo entero a eso digamos es expresión de las clases sociales los cuerpos son expresiones de eso ¿no? eso dice Burdier en ese capítulo pero claro es así sí totalmente hay una una tesis de la Iniciatura de la Educación que trabaja justamente la pedagogía de Petrón Nacerda Dulce interesante también eso sí sí muy interesante porque lo que plantea la autora es que digamos durante 50 años Petrón Nacerda Dulce con sus libros y con sus tradiciones que uno de los resellers de la República Argentina tiene más de 60 ediciones creo que es el reseller más grande creo que vendió más que Dan Brown que este no pero una cosa de locos o sea agarra uno en la Petrona yo tengo el libro de Petrona se lo pedí lo he pedido digamos y tiene no sé de 60 y pico ediciones una cosa de locos y seguro que han salido más otra Argentina ¿no? una Argentina del derroche ¿no? 20 huevos ¿no? o sea ¿cuántas generaciones digamos se formaron y cómo se forma el gusto en ese sentido totalmente sí lo que yo estoy queriendo decir más allá de escupir la comida como decía recién que no hay dialéctica y esto es lo que tenemos que entender nosotros y estoy hablando particularmente de acá no refiriéndome a Francia Fuscoia digamos sino ¿qué dialéctica puede explicar la adopción del sibaritismo por un lado de esa cosa distintiva del gusto y el hambre el refinamiento de los sentidos y de la sensibilidad gastronómica y el recurrente contacto de ciertos seres con nuestros desperdicios ¿qué dialéctica puede explicar la tendencia a uniformar la producción alimentaria? dejémonos de joder con esto esto es muy claro y a digamos frente a a diversificar el consumo concentrado ¿no? porque digo poca gente la que puede acceder a estos vinos que valen sus precios y sus precios digamos ¿qué dialéctica puede digamos explicar la exacerbada preocupación de la esbeltez frente a la cuestión de la desnutrición? ¿no? o sea ¿qué dialéctica en definitiva puede explicar la creciente oferta como decía antes de escuelas de gastronomía y de sommeliers frente a las masas desprotegida y no alimentada o a la saturación de chefs cocinando en la televisión todo el tiempo frente al tema del hambre digamos esto me parece que es lo que hay que empezar a pensar en la Argentina ¿no? y parece que lo tenemos ahí tan cerca es tan cotidiano y es tan difícil de pensar ¿no? parece que si atentara contra eso se atenta contra una especie de industria me parece que eso es la Argentina sinceramente eso es la Argentina ¿no? no, pero la Argentina no es eso ¿no? porque Sarmiento lo pensó ¿no? Sarmiento lo pensó cuando era gobernador de Cuyo ¿no? Inmetol Malbec pero vio que iba a ocurrir la filoxera trajo los libros de Pasteur se los hizo leer formó quintas nacionales que trajo como modelo de Chile intentó socializar la cuestión de la producción y trajo a este Puguet que impone Malbec en la Argentina y no le dieron pelota ¿no? y después pensó cómo trasladar el vino y ya previó empezó roca con la invasión al desierto y ahí estamos ahí estamos ahí estamos exactamente bueno vamos a comer empanadas ¿no? aplausos aplausos